Es como él autodefine su estilo sin ser un estilo, es raro, pero de hecho en una de las preguntas que le hizo a la chica en una entrevista que está leyendo, este es un estilo propio de mí, yo no se lo daría a nadie, que nadie haga lo que estoy haciendo yo, pero yo te lo justifico y te respondo lo que estoy haciendo porque tiene una base. Curiosamente tiene mucha broma interna para dibujante los cómics, al menos lo que estoy leyendo. Es muy meta informativo. Estamos grabando ya, ¿no? Sí, estamos grabando ya. Comencemos como la gente, como corresponde. Bienvenidos chicos a este es su podcast de Brando Comics. Ah, me empezará el tiro. Sí. Al frente de ustedes está mi hermano Francisco. Hola. Francisco Crihuinka. Al frente de nosotros está un invitado recurrente últimamente. Me digné a venir. Día de invitados. Vamos a iniciar una racha. A ver, ¿cuánto dura este? A ver, ¿cuánto dura esto? Viene Chinsen. Y mi nombre es Rodrigo. El Big Boss. Y este es su podcast de Brando Comics. El nuevo. El número 80 y... Número 90. 90. Capítulo número 90. Número 90. Y con lo mismo un tema especial también. Y nos estamos acercando al centro. El capítulo, sí. Estamos viendo qué hacemos para el centro. Queremos hacer un envío, pero está complicado el tema, el lugar. Y el capítulo de hoy es Chris Ware. Que se escribe Chris Ware. Con H, Chris. Sí. Con H, Chris. Chris Ware. Chris Ware. Exacto. Para lo que los busquen, porque puede ser un poco... Extraño y desconocido por ustedes. Y nada, vamos a hacer una pequeña introducción, pero antes de eso... Noticias. Noticias. Noticias, sí. Televisión. Vamos a dar las noticias del día. Bueno, partamos diciendo que igual falta alguien importante y regular hoy día. ¿Quién será? Pero te estoy dando corto. Bárbaro Saber no pudo venir hoy día porque está vacaciones. Se merecía las vacaciones. Tuve un año pesado. Vos te reís mucho, pero tuve un año pesado. No, sí sé que fue pesado. Tuve un año pesado. Así que merecía sus vacaciones, Vicente. ¿Cómo se llamaba? Ah, es Vicente. Saludos para ti, Vicente. Así que nada, saludos para él. Esperemos que lo esté pasando bien. Y su familia, obviamente. Está con su familia en San Vicente, Tahuatau. Vicente, San Vicente. Va a celebrar la fiesta de San Vicente. Por eso va para allá. No, no, en serio. Afirma, te afirma. Así que nada, esperamos que lo esté pasando muy bien. Esperamos que todos los que estén de vacaciones lo estén pasando bien. Sí, porque no sabemos. Que se tomen un tiempo para escuchar este podcast. Los que han vuelto de vacaciones y se pusieron a escuchar el podcast, pónganse al día porque hay dos capítulos que están muy abajo. Menos el de Cristian Ibáñez que el de la muerte de la familia. Que está espectacular. Muchas gracias, Cristian, por la campaña publicitaria que hizo. La campaña que hizo un podcast para Guamá. ¿Y qué capítulos están bajos? En todos los demás. En todos los de cada uno. Lo que pasa es que nuestros auditores se han cambiado de plataforma. No están todos en YouTube ahora. Se cambiaron a Spotify. Spotify e iVoox. Si tú sumas esos dos, tenemos como 300 audios más por capítulo. Entonces, si en YouTube hay 400, los 300 faltantes o 400 faltantes están repartidos entre iVoox. Se está hablando de un irse de 6.000 auditorios. Aproximadamente. Aproximadamente. Así que bien, bien. Gracias a ustedes, gente. Puede ser un poco más bajo porque igual puede que se repita. No, hay muchos que se repiten. Pero al menos de los de la semana. Nosotros siempre sacamos el cálculo por semana. Porque también no existe ningún capítulo nuestro que no tenga al menos una escucha extra por semana. Correcto. Todos los capítulos de nosotros tienen al menos una escucha extra por semana. Hay algunos que tienen más de uno y otros más. Por eso es que el primer capítulo, por ejemplo, ya está a las 3.000 reproducciones. Porque la gente se lo repite. Y eso es independiente de los números que tienen que ver con las visitas a la página web. Chicos, tenemos página web en devorandocomic.cl. Sobre 88.000 visitas que son personas que han ingresado a leer las diferentes notas. Son como entre 200 y 300 semanales. Hay muchos, muchos, muchos. Bueno, esperemos que nos estén escuchando posibles auspiciadores para que se puedan necesitar los datos. De hecho, ¿quién nos compró la ley hoy día? ¿Nording Miss? Sí, por favor, Juan. Vamos a tratar de... Somos baratos. Económicos. Vamos a tratar de hacer algo especial para el capítulo 100 que debería ser en abril. Y después de dos semanas vienen los dos años. No, tres años ya, po. Sí, po. Tres años ya. Yo creo que para el capítulo 100 hay que conseguir auspicio en algo comestible. No, son dos años. Va a ser en algún restaurante o una cosa así. ¿Cuándo empezamos? ¿80 capítulos ya? Vamos para los 100, creo que decir. 52 semanas al año. Ya, son dos años. Es más o menos fácil el cálculo. Harto tiempo. Son dos años. Y eso gracias a ustedes, si no nos vieran ni nos escuchan. Lo que pasa es que para mí es un poquito más largo porque llevo dos años sin fin de semana tranquilo. Es un poquito burro. Nadie lo griega. Lleva dos años sin vacaciones, sépanlo. Dos años sin descansar un domingo. Perdón, pero el año pasado... Ahora, pregúntame a mí, ¿cuánto he descansado? Grabar un capítulo en tres semanas para tener vacaciones. Sí, pero el que lo subiera yo, igual tenía que evitarlo. Es subirlo, no es que tú estás con una caña de pescar subiéndolo. Llevo dos años sin un descanso de 20 semanas y además tengo que evitarlo. Mira, como dice Dani Jiménez, que conoce de cerca el trabajo que hacemos, sin Rodrigo esta cuestión no anda. No, eso está claro. O sea, puede haber cualquiera de nosotros, pero esto no funciona. Cuando veía Rodrigo poniendo los micrófonos, poniendo la consola, y tú muy sentado conversando, sí me quedó, pero es súper claro que Rodrigo desmueve esto. Yo no quiero echar a perder nada. Todo esto es muy caro. Perdón por sacar el tramo del sol. Oye, antes de ir al tema principal, y como ya estábamos mencionando, otra vez, gracias a todos ustedes. Sigan escuchándonos, sigan viéndonos, dependiendo de la plataforma que usen. Y tenemos noticias. Sí, noticias. Y estas noticias son muy divertidas. Ojo, estas son noticias sinceras. Se estrenó esta semana Netflix. En Netflix se estrenó Locan Key. ¿Quién lo ha visto? Pasaron un COVID. ¿Alguien lo ha visto? No. Segunda noticia. Pero es noticia. Segunda noticia. Pero ojo, ojo, estuve averiguando, y sí lo vi en el cine. A pesar de que tú y Vicente me miraban con cara rara de cómo lo puede haber visto en el cine. Yo no lo dudé. Sí, lo vi en el cine cuando fui a ver Joker. Yo no lo dudé en ningún momento. ¿Fue Vicente el Quijo? ¿En serio? Yo no. Yo lo dudé en ningún momento. Se estrenó otra cosa más también, pero en cine. Aves de presa. Aves de presa. ¿Quién lo vio? Y probablemente no vaya a ir a verlo tampoco. No, yo quiero. Yo no fui a ver La Mule, voy a ir a ver Aves de presa. No, yo voy a ver Jojo Rabi. Mira, no me extrañaba. No quiero saber ni de qué se trata. Otra no dice años. Ah, no hicieron una corrección del capítulo pasado, una fe de rata. ¿Ya? Porque yo dije que Baker Boyce, la película en donde aparece... ¿Michael Biker? No, Biker. Ah, un chico lo comentó. Ah, Biker, no Baker. Y es Boyce con Z al final. Porque tiene mucha banda la vela y con entonces la Z al final en vez de ese Z. Es una película motoquero. Sí, en realidad, porque iba a hablar de Fábulos. De Fábulos Baker Boyce. Aquí es un poco difícil. Es decir, podría hablar de eso, pero aquí... Mira, mira, han hablado de cosas más lejanas todavía. Pero bueno. El tema es que la película yo dije que era de los 90, porque me parecía muy 90 era y que era antes de Matrix, y no. Matrix es de los 99 y Biker Boyce es del 2003. Biker Boyce es del 2003. En ese capítulo, en el capítulo pasado estuvimos hablando de eso, de que esa película... Cristian Plaza fue el que le hizo la corrección. Así que gracias, Cristian. Gracias por la corrección. Yo ni la verifiqué porque, para qué te voy a mentir, la película me parece tan noventera que no tenía duda que haya sido lanzada en los 90. No, es del 2003. Pero eso demuestra que tampoco es que las décadas se han cerrado en arte. ¿Y la tercera noticia cuál era? ¿Cuál era la noticia? Se estrenó... Bueno, ya como en el cuarto capítulo, yo creo, Something en HBO. También en HBO, claro. ¿Quién no lo había visto? Yo no lo vi en el capítulo. Yo también vi en el capítulo. No lo vi entero porque me aburrió. Honestamente. Me aburrió, no enganché con los personajes. Igual es muy cosa mía probablemente. Así que no es medida para nadie más probablemente. Pero el personaje de Abby, por ejemplo, no enganché con la actriz. No me enganché con la historia y demasiado intento de mezclar un poco algo tipo policial con alguien que vuelve a su pueblo. Un poco la serie que hizo el año pasado, la que hizo de Lois Lane en la última Superman. Amy Adams. Amy Adams. ¿Y es Chartered Object? Chartered Object, claro. Un poco como esa serie. Siento que intentaban como agarrar eso de la mina que vuelve al pueblo y que es más dura de lo que parece. Y los efectos especiales me parecieron no entero. Es que de hecho yo sentí un poco de nostalgia por la serie de los noventas de la Casa del Pantano. La Casa del Pantano ha tenido dos series si mal no recuerdo. Una fue a principios de los ochenta, o no, fue en los ochentas derechamente y otra en los noventas. Pero era una película, me acuerdo. No, me parece que las dos eran series. Bueno, la de los noventas sí era serie. Yo tengo la sensación que había una que era película. Y eso es sobre una semana. Serie C. Bueno, y esas son las noticias. Y esas son nuestras noticias. Ah, bueno, y terminó o no Cris de la Terra Infinita en Warner terminó, ¿no? Creo que sí. Debería haber terminado a esta altura. Yo creo. Ninguno se lo ha visto. No, yo tampoco. ¿Sabéis que yo estoy esperando que se actualice todos esos capítulos en Netflix? Y ahí lo voy a ver. Es que hoy yo tampoco, yo no los veo. O sea, no tengo tiempo de estar sintonizando a cierta hora. Y además yo ya dije hace mucho tiempo que voy a tratar de ver lo menos posible legal y lo cumplo. No veo cosas de forma ilegal. Ah, bueno, pero si eso está en el cable. Pero no, pues todavía no está publicado Cris de la Terra Infinita. O sea, sí, pues, lo he visto pedazos y ya están hablando el monitor y todo. Me refiero a que yo no tengo cable. Ah, bueno, es otra cosa. Ah, bueno, sí, sí. Es otro tema. Bueno, chicos, esas son las noticias muy especiales del día de hoy. Si ustedes quieren comentar abajo, déjenme. Bueno, sin spoiler, obviamente, sin spoiler, comenten si les gustó o no les gustó, Locan Kit, la empresa, el cierre que le dieron a la Terra Infinita, lo sé, lo mismo. Todo, todo. Ah, y relacionado a Cris, Camino a Cris Infinita, son notas que está publicando Cristian en nuestra página. También hay notas de... ¿Cómo se llama este chico? No sé, pues tú manejaste la página. El Manuel Vera. Manuel Vera, ok. Así que vayan, vayan, hay muchas notas en la página web. Eso. Eso. ¿Vamos al tema central? Esas son nuestras noticias. Son noticias sinceras, ok. Son noticias sinceras. No hemos visto nada. Yo con la mano en el corazón he estado dibujando todos los días y no he leído nada, ni he visto nada. Yo, esta semana me salieron, me salieron una apelación que ya sabíamos que teníamos que apelar, no hay problema, partió el lunes y el jueves. Tú no me pegaron. Y el jueves nos salieron tres apelaciones, ¿no? Así que... ¿Tú estás de vacaciones? Sí, yo estoy de vacaciones, así que a nadie le interesa lo que estás haciendo. Bueno, sí interesa, sí interesa. Y, ah bueno, y este capítulo está dedicado a mi hermano Francisco. Gracias. Porque es su regalo cumpleaños, porque Francisco cumpleaños el 16, para el que quiera mandarle un regalo a Francisco en el problema. Feliz cumpleaños, Francisco. Gracias. Un trozo de carbón, una piedra, lo que ustedes quieran. No, si Francisco tiene su público. Sí. Sí, sí tiene su público. No, si... Su público. Su público. El público. No, 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 sí, a la gente le encanta odiar, así que... Sí, bueno, sí, en eso sí le he dado material. La lucha libre se basa en eso, ¿ok? Tienes que agradecer los comentarios de tu mamá, tu mamá, tu pareja. La lucha libre se basa en... ¿A qué no digamos esta vez? Uy, hablando de lucha libre, puta, perdón que me salga el tema. Por ahí esos videos... Dale si llevamos 10 minutos, así que... Qué milagro, güey. Esto es milagro, güey. Un tiempo de sobra. Terminamos la noticia y llevamos 10 minutos, así que... Esto es milagro, güey. Tú dale, ¿no? Te extraño, Vicente. Oh, oh, sí. Vi así las porquerías que gente publica en YouTube, y salió un video de un japonés, haciendo los mismos movimientos del personaje King de Tekken, del videojuego. Ay, pero increíble ese eco, sí, pero los mismos movimientos. ¿Será porque eran tomados de luchadores? Son tomados reales de luchadores, por eso son igual. Es que yo no lo sabía. A mí me sorprendió, güey. A mí me sorprendió. De hecho, todo Tekken se basa en captura de movimiento. O sea, el que se parece a Bruce Lee... Ahora, si él estaba disfrazado igual, me parecería más sorprendente. Es que sí. Con esa estructura, es idéntico. Es que era idéntico, por eso te estoy diciendo. Y era un video así, sacado de un VHS antiguo del año, la pera, sí. Y yo no tenía idea de la referencia. No sé. La captura de movimiento. ¿No será el video de la captura de movimiento del actor que hizo de Pakkin? Del luchador. Probablemente, güey. Probablemente. Es que yo no lo sabía. En nuestra sección, noticias sin referencia. No lo sabía. Entonces, como no lo sabía, a mí me sorprendió, ¿cachai? Fue una sorpresa increíble, güey. Ver los mismos movimientos que el personaje de King de Tekken. Todos los demás ya lo tenían como menos claro a quién los sacaron. Sin ser gamer, les podemos informar que Tekken se basa en capturar los movimientos de diferentes artistas marciales que fueron hechas específicamente para el juego y programadas para cuando tú haces las combinaciones. Ese era el chiste que tenía Tekken, ¿no? Por eso que Tekken se vuelve a la escuela. Bueno, yo no lo sabía, güey. No me veo ni los make-in-up de las películas, voy a ver el de los juegos, güey. No tenía ni idea. Bueno. Ahora sí. Yo creo que ahora estamos. Ahora sí. A ver, no se me ocurre nada más con que rellenas tú. No, no. Estaba ahí diciendo que este era un capítulo especial. Sí, de regalo para el público. Elegido. Tema elegido por Francisco. De regalo. No, por el público. La gente lo pedía. Tú, lo pedías. Yo vi gente que ponía... Sí, ya. Por favor, que se calle. Denle el capítulo. Denle el capítulo. Denle el capítulo para que se quede callada, por Dios. Pero fíjate que me parece un tema súper interesante. Vamos a debate, de hecho, yo creo. Es un autor que para algunos no conocido, para otros sí. Y partamos por el principio, como dicen. ¿Quién es este autor? ¿Por qué hablar de Chris Ward? ¿Y por qué hablar de este autor? Partamos por todo. Creo que tú tienes razón en que probablemente buena parte, no quiero decir si la mayoría o no de la audiencia de este podcast o de cualquiera, conócenos a Chris Ward a esta altura. Es muy probable que no. No solo porque no es un artista de los editoriales grandes, no es un artista que se ha dedicado a los superhéroes, por ejemplo. No es un artista que haya venido a Chile, tampoco. Sino porque no saca grandes cantidades de sus cómics, y sus cómics se van relativamente rápido. Sí. Una vez lo mencionó Vicente acá. De hecho, cuando... Hablamos de pasada. Cuando estemos conversando de que yo quise comprar Building Stories, se acabó y perdí. Yo nunca lo he visto en castellano de partida. Yo sí, en castellano estuve en Shazam, había dos copias, pero nunca tuve el dinero suficiente para comprar Building Stories. De hecho, lo que tú trajiste hoy día está todo en inglés. Sí, de hecho. El único en castellano no lo trajiste, parece. Sí, sí, está en la bolsa. No, sí, te traje todo. Las personas que están viendo por YouTube pueden ver el Building Stories. No es un juego de mesa. No es un juego de mesa. Parece. Parece un juego de mesa, pero no lo es. Lo que ustedes están viendo es un cómic que se llama Building Stories, o sea, construyendo historias, que de hecho yo quise comprar hace unos 3, 4 años tal vez, en Shazam. Tiene 10 años. Que estaba en español. Y para cuando tuve el dinero, porque no estaba barato, porque no es un cómic barato específicamente, ya estaba agotado. Y por más que lo he pedido y buscado... ¿Cuánto te puede costar esto? Mira, en Buja Libre la última vez que lo busqué en español costaba 85 mil pesos con entrega acá en Chile porque había que comprarlo a España. Es por lo pesado, más que nada. Exactamente, es un cómic muy pesado. Ahora, esto tiene una gracia. Más que una gracia, pero vamos a partir. Sí, vamos. No estamos adelantando mucho, empezamos por el autor primero. Sí, vamos por el autor primero. Nació en mil... Chris Werther nació en los 60, no me acuerdo exactamente la fecha. Él es de Omaha, hasta donde... Omaha, sí. Sí, creo que sí. Sí, como en la costa este medio central de Estados Unidos, de un lugar chico, creció en un pueblo, muy vida norteamericana, American Life. ¿Su abuelo, cierto? Omaha, Nebraska, sí. Como tú dices, él fue criado por su madre y su abuela. Su padre los dejó, los abandonó en algún momento, se fue a hacer otra familia. La gracia que él tuvo en su infancia es que tanto su madre como su abuela trabajaban en el Chicago Tribune. Que era un periódico local, ¿verdad? Que es un periódico, no, es un periódico más que local. Más que local. De Chicago, finalmente Chicago, metrópolis. Una ciudad, importante. Es como el más importante del centro de Estados Unidos. La mamá era periodista, creo, y el cronista deportivo, la abuela, ¿no? No me acuerdo, perdona. Puede que tienen un punto. Creo que no era el Chicago Tribune. Era un tribune. Debe ser baja, quizás, de la misma empresa del Chicago Tribune, pero no era el Chicago Tribune. Así que sí, si era un periódico más chico, donde, claro, la mamá y la abuela tenían cargo editorial. La abuela parece que era editora, editora periodística. No me acuerdo si la mamá era periodista. Yo tenía referencia que la abuela era el que hacía crónicas deportivas, creo. No estoy seguro, pero... Sí, el abuelo hacía crónicas deportivas, pero a la antigua. Bueno, a las crónicas deportivas antiguas, que no era una cosa tan periodística en sí misma, sino que rellenaban como con poética. Ahora, por lo que poco leí, me acuerdo que había una gracia dentro de eso y muy buena referencia que los padres, en este caso la madre y el abuelo o la abuela, fueran cercanos a esto del periodismo, el periódico y todo eso, porque ellos tenían acceso a colecciones. Esa es la gracia. ¿Qué colecciones le llegaban a crecer? Él creció recibiendo empastados o compilaciones de las tiras de prensa que venía publicando el libro hace mucho y que también reeditaban. Y una vez que reeditaba, era Gasolin Alley, de Frank King, que para quienes no lo sepan, cuando hablamos como de las bases, de las tiras de prensa norteamericana, Gasolin Alley es uno de los pilares. Nosotros ya hablamos alguna vez y me invitaron a eso también, muchas gracias, a hablar de Dillon Emo. Hemos mencionado Yellow Kid. Está Yellow Kid, junto con ellos, primero en paralelo y después perduró por muchos años, por como 40 años publicándose, viene a Gasolin Alley, que es una historia que tiene la gracia de ser como la gran representación de la vida norteamericana, donde los personajes crecieron, evolucionaron, tuvieron su spin-off incluso. Un slice of life con tu pista norteamericana. Una muestra de la vida de lo que es, un poco, si lo queremos poner en algo que nosotros tengamos referencia, a los 80. Claro, correcto. Solamente que también hay humor, no solo drama. Y donde se representa un poco lo que digo, una clásica familia norteamericana que vive en este callejón que es el Gasolin Alley, donde vemos crecer a los personajes, etcétera, etcétera. Que caló muy profundo en Norteamérica. Entonces, eso le dio a él una afición por la tira de prensa diaria, por el tipo de narración de historia que hace Frank King, que era muy buen narrador de historia, que tenía una de las gracias que fue producir, y que lo vamos a ver después que lo enfatiza en otro cómic más del que también se ha hablado acá, la empatía. Empatía con los personajes, con el seguir la historia de alguien que te importe los personajes. Es la gran gracia que tiene, de cierta forma, lo que escribe Chris Ware, que obviamente lo diría de ahí, que tú sientes, curiosamente, una empatía con él. No es que uno se sienta representado tanto por los personajes de Chris Ware, al menos, pero uno siente como que ojalá le fuera mejor a este personaje. Yo creo que lo diría de ahí, justamente, de que logra con su narrativa darte a conocer a una persona, a una entidad, a un personaje, y que te importe. Ya, ya, bueno, sigue. Bueno, junto con eso, él descubrió a Charlie Brown, a Peanuts. Que es uno de sus más grandes referentes, curiosamente. Él es su principal referencia. Lo dice en muchos lados. Lo sacan muchas veces, hay entrevistas que hay, sobre Chris Ware, uno lo puede conocer en YouTube, porque hay muchas entrevistas sobre él. Se generó, ya lo vamos a ver más adelante, pero cuando él ya logra tener un estatus como autor, se genera mucho interés sobre el autor mismo. Y eso hace que lo entrevisten mucho. Es un aparecido, técnicamente hablando. Porque él partió en un... A ver, de lo que yo estoy leyendo... Vamos por parte. Él le ocurrió a Charles Chulis y a Peanuts. Y él, algo que resalta en eso, es que Charlie Brown fue el primer personaje que a él le generó empatía. Sentía, él también leía cómico de superhéroe, no pensamos que él estaba fuera de... No, no es un... era un outsider. De hecho, hay fotos de él con un muñeco superhéroeico. Hay evidencia. De hecho, creo que a él le gustaba DC, porque le llegaba un poco de DC. Probable. Más que Marvel. No tengo referencia si será Marvelita o... Yo ya voy para la casa y se... Ya quiere... Ya quiere tirarlo a los leones el tiempo. No, ya... Eso hace que él, de hecho, al parecer, la lectura de Charlie Brown es uno de los primeros impulsos que él tiene para dibujar, porque él quería replicar un poco lo que producía Charlie Brown en él. Él, como niño, empatizó mucho con Charlie Brown, fue de los niños que le mandó una tarjeta de San Valentín para el 14 de febrero a Charlie Brown. Que lloró porque Charlie Brown no recibía tarjeta. Entonces habla también de una persona que como niño era bastante sensible. Y eso también él lo demuestra porque habla mucho que en la infancia al parecer sufrió bullying. Muy común entre... Habiendo leído los cómics me recordó mucho al vocalista de Radiohead. En el sentido que... Billy Corrigan. En el sentido que Billy Corrigan en sus letras él pone sus traumas, sus trabas, sus varas y los hace canciones. Y este hombre en sus cómics, al menos los dos que leí que fueron... Acme Novel to Library. Claro. Y la biblioteca de Acme el catálogo de Novedades que fueron los dos que leí muestra mucho de eso. Evidentemente está hablando a sí mismo en todos los tramas que tiene su personaje uno u otra forma. Y me recordó mucho ese paralelismo. El paralelismo entre el vocalista de Radiohead y él en el sentido que a través de su arte expresan sus trabas, sus varas. Y lo hacen de forma bien interesante para mí. Y también muy descarnada. El tipo no tiene mucho pudor en mostrar las fallas que él puede tener. Es un poco el medio de ser artista también. Todos los músicos, pintores, escritores, dibujantes o autores de cómics, etc. Lo que hace el arte en cierto modo es ayudarte a exponerte a ti mismo frente al resto. Sacar lo que a ti te hace tener una inquietud. Y esa inquietud solamente se logra exponiendo al resto. Por supuesto, no todos los artistas se dedican todo el tiempo a hablar de sí mismos. No es algo tampoco que haya Chris Ware. A pesar de que la gran y notoria referencia autobiográfica ahí tiene su obra, todavía no hay una que sea la publicación de mi vida o mi historia o mi autobiografía. Además, tampoco que te esté contando cosas como que tú digas no, esta es la vida de Chris Ware. Sí, hay muchos artistas que también es un prevaleo. Hay parte de su vida, sí, pero no... Como aquí lo hace Maliki, por ejemplo. Maliki, el gran sustento de su historia es su vida. Ella es completamente al momento de publicar cómics y de escribirlo. Chris Ware toma mucho y es notorio y sus temas están ahí y cuando uno lo escucha hablar queda claro que queda ahí bien. Pero finalmente juega un poco con ellos para establecer contextos distintos, situaciones distintas y cambiar un poco la historia. Ahora, cuando hablamos de este chico que es emotivo, tú me decís que probablemente sufrió bullying. La mayoría de los chicos que leen o dibujan han pasado por ese proceso que todos lo hemos vivido. No, a mí no, pero tú dices. No, a mí me pasó, pero es así como, oh, ya está leyendo cómics. Era el dicho raro. Tú dices, ahora lees cómic, disculpo, a los superhéroes y todo eso, pero antes no. Bueno, sí, pero la mayoría de nosotros en algún momento si se nos vio con un comic book o una historieta, recibimos al menos la menor puya de que estáis leyendo cosas para cabrón, chico, punto. Puede que nos haya pasado más que eso. No estamos hablando de que necesariamente nos hayan pegado por eso, pero sí, siempre se sintió y lo que dice Chinsen, el cambio a notar como el hacer o leer cómics como algo distinto viene hace menos de años. Sí, de hecho lo hemos comentado hace mucho tiempo desde el origen de las editoriales. Pero volviendo al tema en sí, ¿qué pasa con este chico? Dibuja, decide publicar, lo invitan a publicar en el diario. Antes que todo eso, ¿cómo pasa ese proceso creativo? que se asienta en la base de lo que va a ser las grandes historias que él va a contar. La soledad, el bicho raro frente a la sociedad, la empatía, los sentimientos, lo que pasa dentro de la cabeza de uno, el no sentirse cómodo en muchas situaciones. Incluso la vida, derechamente. La vida, por eso. De hecho, él al momento de plasmar su arte tiene una visión bien particular de lo que estaba comentando cuando ya estábamos casi comenzando a grabar. Él tiene una visión particular de plantar la línea y plantar los colores y lo ve totalmente distinto como lo ven los demás. Por eso su arte es distinto a cualquier otro. Es que eso, yo creo que él, perdón. Pero hay algo muy personal de él. Yo opino que no es tanto que sea tan distinto a lo otro, sino que, o sea, todo dibujo es distinto uno a otro porque los otros son individuales. Pero lo que pasa es que la forma, el trazo que él usa para expresar lo que quiere expresar es muy diferente a lo que uno habría esperado para el, para el tema que él toca. Me explico, me explico. En general, cuando uno escribe sobre soledad, sobre depresión, no se usan colores vivos, figuras claras, línea clara. Él dibuja línea clara en específico. Se usa otros temas. Se usa el blanco y negro, el gris, el luce sombra, el cloro sucio. Él no, le estás haciendo un dibujo súper claro, línea clara, automáticamente es la definición que uno puede darle al dibujo en sí mismo. Pero te está contando de soledad, de depresión, de estar perdido en la vida y en el universo. El abandono. El abandono. Que es una cosa que hemos comentado, que es una forma de como acentuar ese sentimiento a través de la contraposición. Creo que por lo mismo le dio también. El dibujo y el dibujo y lo que está tratando de expresar son contrapuestos a lo que uno esperaba. Es como hablar de tristeza y en vez de poner un filtro azul pongo un filtro cálido. No prepondisponer. Predisponer. Predisponezcamos al público con que estamos hablando de historias tristes. No, no, no. En absoluto. Toca el tema. Están los temas ahí. Sí, sí, sí. Pero finalmente lo que intenta un poco Chris Ware y lo que declara muchas veces en la entrevista es que lo que intenta es reflejar la vida. Sí. Es un naturista de cierto modo. Lo que pasa es que, claro, es imposible ser objetivo y su punto de vista está muy bañado sobre cierta sequedad de la vida y cierta predisposición a temas menos alegres. Correcto. Pero no es que cuando uno lee esto no estamos hablando de la tristeza. No, no encontramos a un personaje que esté llorando, no encontramos una historia melancólica. De hecho, es lo que uno empieza a absorber muchas veces, a extraer de eso. De hecho, hay mucho humor. Hay mucho humor. Hay mucho humor. Y mucho humor negro, mucho humor contra sí mismo, contra el ambiente en el que trabaja, contra los dibujantes. Y él es muy gracioso. Sí, y hay muchas cosas que son, hay muchas bromas, lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero hay muchas bromas veladas que son súper graciosas cuando uno entiende de qué está hablando. Son bromas veladas porque son bromas por y para dibujantes. Yo lo conozco porque en parte viví con este ser humano un buen rato, entonces sé a lo que está hablando él porque yo lo veía y era como, ah, sí, esto es gracioso. Porque yo olvida, Francisco, pasar por el proceso así. Entonces fue como, ah, sí, esto es gracioso, muy gracioso. Entonces estábamos hablando cómo llega él a dibujar. Bueno, y ya estamos diciendo que hasta este punto están las bases de lo que él va a comunicar. Él claramente desde niño en algún momento se empezó a formar una personalidad muy obsesiva, muy controladora. Esto de que él quizás sufriera bullying lo volvió un chico solitario finalmente. Y con muchos de los chicos solitarios terminó leyendo y dibujando cómics. Y él es algo que declara también que el trabajo del cómic, el arte del cómic es solitario. Y muchas veces y desde como él lo ve involucra mucho dolor el proceso de crear cómic. La creación artística no siempre y de hecho yo creo que no la mayoría de las veces, la creación artística no es un proceso alegre, no es un proceso espiritual llenador en el proceso mismo. El resultado. El resultado muchas veces te puede llevar a eso y el resultado es algo muy pasajero y ligero que luego se termina y tu misma inquietud que te hizo producir una primera hora te lleva a producir la segunda hora y volvemos con el proceso de dolor interno o de muchas penurias que uno pasa en la creación. De partida todo lo que hemos creado en algún momento nos hemos enfrentado a ese miedo y esa situación de mostrarle lo que hacemos a otros y todos sabemos es complejo no todo el mundo lo soporta no todo el mundo lo pasa yo creo que debe haber mucho artista incipiente que llega hasta ahí hasta el momento que lo presentó una vez recibió una mala crítica y hasta ahí con mi arte. Curiosamente a nosotros para el especial de Navidad nos llegaron preguntas de ese tipo así como ¿qué hago yo si quiero hacer un cómic? y nosotros dijimos hazlo porque no hay otra solución o sea si tu miedo es que me van a rechazar es como viejo la única solución que puedes tener es hacerlo y si te rechazan hazlo de nuevo y si te sale mal repite no hay otro camino en el podcast anterior yo traje una recomendación de un chico que lleva dos años viviendo en Chile y Venezuela y es la explicación gráfica de lo que tú estabas comentando o sea él pescó unos dibujos que tenía en el cuaderno de una historia que tenía armada en la básica dijo ok voy a llevar esto a lo profesional y empezó a encontrarse con varias cosas que no eran errores sino que eran cosas a mejorar y superar pero no sabía cómo y que tenían que ver con cómo narrar mejor la historia y la única solución cómo hago que yo que el resto entienda lo que yo entiendo que es lo más difícil porque yo lo entiendo yo sé lo que está pasando ahí pero cómo lo ve el resto si quieres que el resto te entienda exactamente entonces empieza el proceso de aprendizaje de nuevo aprendizaje de ensayo de error mostrarse a las personas que le corrigen mostrarse a las personas que saben de hecho él dice que en un momento recibe consejo de tal persona y tal persona para hacer cosas así porque está llocado y es obvio y el ego puede doler mucho porque bueno aquí hay un tema aquí en el ego sano o sea si tú quieres aprender la única forma es reconocer tus errores si vas con alguien y te dice no esto está mal y está mal y te enojas lo hemos dicho más de una vez hay diferentes tipos de críticas la crítica no tú no sabías hacer nada no esa no la pesqué la crítica que te dice mira sabes que tú tienes un problema con esto con esto deberías mejorar esto tal vez sería mejor que lo hicieras así eso es una crítica que tú deberías pescar y experimentar desde esa perspectiva sobre todo si más de una persona te dice lo mismo que es lo otro cuando tú tienes dos personas que son profesionales de un arte o técnica y te dicen estás mal en este sentido deberías empezar a pescar un poquito ese sentido bueno eso en eso estábamos con Chris Ware entonces esto de ser un chico solitario le dio mucho tiempo y mucha dedicación a que le empezara a dibujar y a dibujar y a dibujar de manera obsesiva lo que le llevó él declara que en algún momento cuando era más joven y soltero y probablemente cuando vivía con los padres dibujaba todo el día se levantaba dibujaba pausa para almorzar pausa para ir al baño y continuaba dibujando lo mejor que no tenía ni porolas en esa época no así que él terminó estudiando arte y mientras fue artista mientras empezó a estudiar arte hizo algunas publicaciones en fanzines de la universidad donde empezó a publicar sus primeras historias y estas historias de un modo u otro llegaron a Art Spiegelman que a mí al tiro se me vino a la mente el capítulo de los Simpsons donde hablan de la liga de los editores independientes donde aparece Alan Moore Art Spiegelman y ¿quién fue el tercero? aparece Spiegelman no me acuerdo sí Art Spiegelman aparece él Alan Moore y el tercero no me acuerdo que era el tercero no aparece Neil Gaiman no porque eran tres personajes que estaban publicando en Estados Unidos es un capítulo donde dice Simpson tiene a esos héroes que son estos autores independientes que curiosamente de los tres que habían solamente Moore tenía más de una publicación porque los otros dos tenían una sola buena o sea una sola trascendente importante siempre me pareció muy gracioso pero al tiro se me vino al tiro esa referencia es como que estamos hablando probablemente de uno de los nombres de ediciones independientes más importantes de Estados Unidos claro Art Spiegelman cuya obra Mouse que es la obra más importante que él haya publicado y en algún momento fue la obra más importante hecha en cómic en el mundo mucho tiempo que aquí en este podcast le de un capítulo o sea sí lo que pasa es que igual es duro leer Mouse hay que hacerlo sí no no si está claro no estoy diciendo que no hay que hacerlo ¿cuándo le dimos un capítulo? no no Mouse yo lo tengo vista casi desde la primera temporada desde el primer año que publicaste este podcast pero el problema que yo tengo con Mouse es que es un cómic que a mí me duele es un cómic que a mí me pesa no es un cómic que yo lea no lo he leído entero de hecho lo empecé a leer cuando leía en digital y no pude terminarlo leí como un tercio y fue como no cuesta cuestión me supera el espíritu es como que yo estoy bien anímicamente leo Mouse y me bajé me bajó a Neo porque es duro es duro bueno para que no sepa nada de Mouse se trata sobre el locauto exactamente obviamente el tema es muy fácil es que es parte de mi estudio sobre la segunda guerra mundial yo te contaba que yo estudio de forma autodidacta y divertida la segunda guerra mundial porque me parece muy interesante como fenómeno humano es que tiene mucho 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 y bueno a partir de hecho yo diría que la primera vez que me lo tomé en serio fue cuando leí Mouse y no pude terminarlo porque me pega demasiado es como yo no nunca leío el diario de Ana Frank porque yo sé yo sé cómo termina Ana y es como que no no lo voy a leer yo sé cómo termina Ana entonces no bueno te recomiendo entonces no leer una chispa de felicidad o cómo se llama la chispa de la vida la chispa de la vida sí bueno ese es otro tema tú dale el espacio de lectura es densa eso sí eso sí es lectura es densa bueno yo también leí parte de la entrevista donde le explica que para él fue una sorpresa absoluta o sea él pensó que lo están bromeando era una broma si Artis Piedra me está llamando sí te está llamando y queremos que vengas para acá porque queremos publicar tu obra y esa obra fue ¿y qué hace él cuando lo llama? no me acuerdo leí la entrevista pero no me acuerdo bueno Spiegelman le ofrece a él él dice vi tu trabajo me gustó mucho quiero que publiquemos en Raw Raw era previo a que Spiegelman publicara más su gran obra él ya había ganado un nombre como editor independiente en los 70 y su editor independiente lo que hacía era sacar esta revista que era una antología de cómics cómics con X lo que nos marca que es la contracultura del cómic lo que está fuera del mainstream era un poquito más arriba de un fanzine pero menos que un cómic mainstream que tenía más apoyo y la mejor publicación era publicado con páginas en color lo que va a ser un fanzine algo distribución limitada distribución y que fue ya lo hablamos alguna vez pero esta fue la época en que se empezaron a asentar la librería especializada que era donde salieron los fanzines las primeras convenciones pseudo convenciones que eran como juntas de coleccionistas entonces si podrías venir y ofrecer tu producto y finalmente el germen inicial de lo que va a ser que el cómic después llamado novela gráfica gane notoriedad como una obra cultural claro intelectual de hecho cuando hablamos de las tortugas ninja curiosamente hablamos mucho de ese momento histórico de Estados Unidos bueno porque todos están vinculados el hecho es que Spiegelman ya este editor reconocido a ese nivel a quien ya conocía a Chris Ware o sea sabía la referencia o sea por lo que lo llamó porque la obra es como le ofrece esto te ofrezco que publiquemos lo mismo que estás publicando en este magazine lo publiquemos en RAW y Chris Ware dice no lo siento no estoy listo llámame como en 10 años más una cosa así Spiegelman lo tuvo que llamar cuatro veces y no consultiva no en año no en el mismo año quiero decir publicada en un diario de la universidad creo en esa época publicada en la universidad no necesitario y bueno creo que le tomó cuatro veces parece que la tercera ya se lo aceptó que finalmente publicar que ya debe haber sido como cuatro años después wow porque y eso nos habla también mucho de la naturaleza y el carácter de Chris Ware que es no sé se autosabotea es incapaz de creer en sí mismo no sé si se sabotea pero es de una humildad asombrosa es de una humildad que nos puede sobrepasar a lo que nosotros pensemos de humildad uno cuando ve el trabajo de Chris Ware uno cuando ve la forma en que trabaja el compadre es una máquina es es impresionante su cultura visual además su cultura de cómics es impresionante inabarcable el punto de referencia es que tienes absoluto o sea hay referencias desde al menos de lo que estuve leyendo en Building Stories y en el catálogo ACME hay referencias desde el arte medieval para adelante incluyendo una pintura rupestre hace bromas al respecto ya otra vez usando este estilo de línea clara pero es impresionante el nivel de referencias que hay tanto patentes como subyacentes dentro del lenguaje que lo ocupa para explicar lo que está tratando de contar a mí me impresionó de hecho la cantidad de información que tienes visualmente en algunos momentos es abrumadora es como tú no sabes cómo leer esta cuestión porque hay demasiado no se queda tranquilo ni siquiera con la dirección la orientación de la página o sea en un momento estás leyendo en vertical después estás leyendo en horizontal después vuelves al vertical solo porque sí solo porque quiso hacerlo así no, no, no no es para nada caprichosa la manera del club no estoy diciendo que sea caprichosa lo que pasa es que él quiere contar la historia de esa forma por una razón práctica pero podría la contar de otra forma ahora tú tú diste en clavo con algo el lenguaje lo que yo tengo entendido de Cris y ahí tú me puedes correr porque tú lo conoces mucho mejor que yo yo casi nada la intención de como él hace las cosas es que el texto ¿cómo fue la palabra? que creo que casi él mismo usaba que el dibujo sea el texto y que el texto sea o forme el dibujo es que eso es como raro explicarlo pero eso básicamente porque cómic no es un gran texto junto con un gran dibujo es un mamarracho que probablemente sea muy poco leíble sea ilegible el cómic es donde el texto y el dibujo son una amalgama indivisible en que mientras mejor se complementen entre ellos mejor el resultado que tú tienes y creo que eso es lo que logra entender Crisworth a diferencia de la gran mayoría de los artistas del cómic salvo excepciones a los que llamamos homogéneos la mayoría no logran eso sea porque trabaja en un sistema de máquina que no le permite mayor reflexión que lo que está haciendo o sea porque no llega nomás a ese punto ahora yo lo puedo explicar en un ejemplo bien simple a lo que se refiere es si tú en una en una viñeta una sola dibujas a un tipo corriendo es innecesario que en el texto Juanito va corriendo claro a él se refiere que eso es innecesario claro y que tiene que ser totalmente al revés yo tengo leer tu dibujo eso es a lo que se refiere leer lo que está haciendo el personaje en el dibujo y ese tiene que ser para mí mi texto y el otro texto que va acompañado es lo que yo no logro ver y eso me hace otro dibujo aparte de lo que estoy mirando en la viñeta es un concepto que él tiene ese es el concepto que él tiene sí que yo por supuesto me suscribo a eso que tampoco quiero decir que esa es la forma de ver el cómic si alguien cree que la redundancia también es una forma de comunicar probablemente está igual de bien que el resto no es que esté mal estamos hablando de este autor lo que él cree y piensa como lo hace en la parada de Chris Ware debe ser esa son opciones dentro de la forma de narrar lo que pasa es que a ver obviamente este es un autor integral porque digo obviamente porque cuando tú lo lees y lo ves me parece que sería casi imposible hacerlo en tándem por la forma en que él trata de expresar lo que trata de expresar el tipo de dibujo que él usa la forma en que busca los textos de verdad yo lo traté de pensar así como ok supongamos que lo hiciéramos un mainstream donde hay un guionista un dibujante un colorista no sé si funcionaría es imposible es imposible lograr esto con un mainstream tiene que ser un autor integral sentado haciendo esta cosa no sé cuánto se le ha demorado su parte de años supongo yo quiere que es corto por eso estamos hablando de un tipo que es muy obsesivo me imagino cuántas veces habrá reiniciado los proyectos o sea me imagino la cantidad de páginas que debe estar dando vueltas de él desechadas y que son perfectas y que son perfectas me lo imagino mientras estaba leyendo yo me imaginaba este tipo en su momento de haber escrito esta cosa hasta la mitad dijo no sirve y partió de cero no, no creo por el carácter de él no creo que suceda eso yo sí creo que puede suceder que lleva una página hasta la mitad y dice no sirve y la vuelve a comenzar o parte de cero o la replantea Chris Ware tiene un carácter bastante claro para las cosas que quiere comunicar gracias a que buena parte como dijimos de lo que comunica es basado en su vida entonces él no está hablando no ha tenido que inventar un mundo a lo Tolkien no ha tenido que pensar una civilización completa ni hacer un universo porque el universo en el que él funciona es su mundo es su mundo cotidiano de hecho él tampoco se aleja mucho de su realidad en Building Story se nota sobre todo en Building Story él vive en un barrio como el de Building Story hay entrevistas donde uno puede ver su casa puede ver su barrio puede ver las casas y te hacen el paralelo de la transposición después con la imagen del cómic y es lo mismo es un poco lo que pasa con Bill Watterson Bill Watterson el autor de Calvin and Hobbes cuando hay un documental en Netflix que fue una de las primeras cosas por las que yo contraté a Netflix fue ver ese documental no lo sabía yo me lo pedí por accidente así fue una de las primeras cosas que vi en Netflix yo me lo pedí por accidente también te hacen este ejercicio de agarrar las viñetas de Calvin y Hobbes y hacer la transposición con el pueblo de donde vivió toda su vida Bill Watterson y están ahí son tal cual los árboles son los que él dibujaba la nieve cae la nieve cae como la dibuja a mí me impresionó eso casi que se puede construir el plano de la ciudad con las referencias que son pequeñas estamos hablando de tres o cuatro viñetas o una hoja completa de un dominical donde tú puedes ver en esas pequeñas referencias de situación que están puestas en lugares reconocibles del pueblo yo a mi gusto y a mi parecer creo que ese tipo de construcción de historias son las podríamos decir más exitosas cuando tú incorporas parte de tu vida a la obra somos más honestos y que la vida es tu obra sin ser tu vida ¿cachai? me hiciste recordar también la entrevista que siempre repiten voy a dar una referencia en el Disney XT en relación a Gravity Falls cuando entrevistan al autor y empiezan a decirle bueno y estos personajes ¿cómo nacen? él le dice no, este personaje es el que vive un poquito más allá de mi casa este lugar queda un poco más acá y obviamente no ocupo los números originales para que no no se ofenda nadie pero él da esa referencia el Gravity Falls es mi pueblo es donde yo vivo y las cosas que pasan son cosas que yo vivo a diario es como la vieja loca de los gatos de los simpsons todo el mundo es una de las gracias de los simpsons también un ejemplo y todo el mundo a pesar de que no seamos gringos a pesar de que no vivíamos en Springfield a pesar de muchas cosas que no son propias de nuestra entre comillas idiosincrasia las podemos reconocer de hecho yo cuando trabajaba en la Chile me decían que no, es que esta facultad es Springfield y uno lo puede reconocer en lugares tan pequeños en barrios o en ciudades completas o podemos decir que Chile es como Springfield porque tiene la gracia que a partir de reconocer la naturaleza humana en lo que te rodea es la misma naturaleza que extrapolamos al resto del mundo no es necesario plantear que se caiga un meteorito para hablar de la naturaleza humana es cosa que vayas a comprar el pan y ahí está la naturaleza humana y te da la opción de crear historias simples y no tan complicadas porque es más fácil contar la realidad uno puede caracterizarla pero es mucho más simple que crear como tú dices un gran universo que también está bien lo estamos haciendo referencia son formas distintas también lo comentábamos la otra vez con Vicente que al final de cuentas uno siempre escribe de uno lo que te pasa incluso si estás haciendo ciencia ficción lo haces desde la perspectiva de tu vida de la forma en que has vivido de las sensaciones que tú tienes eso es lo que hace una obra trascendente cuando tú hablas de no sé una aventura en el espacio pero en realidad estás contando la historia de un hijo con su padre bueno es una historia universal y eso es lo que hacen las grandes historias la trascendencia de ese tipo de historias de ese tipo de temáticas otra cosa es como tú lo enfrentas lo puedes poner en el espacio en la tierra en un pueblo donde hay puros personajes amarillos esas son opciones de la forma en que tú cuentas el relato pero si tú quieres que tu historia sea trascendente tienes que tomar temas universales y hay ciertos temas que son claramente universales y otros que no lo son tanto y la forma en que lo escribes o lo representas es lo que marca la trascendencia de tu obra final curiosamente la que mencionaste la ciencia ficción la ciencia ficción debe ser uno de los géneros que a pesar de centrarse en el desarrollo tecnológico y la ciencia humana finalmente todo lo que escribe todo lo que está escrito en ciencia ficción no es más que una reflexión sobre la condición humana original bueno eso pero será que este autor debe eso su éxito a la realidad de su historia yo creo que es tal cual de hecho mucho de lo que rodean las entrevistas que se le hacen a él es porque él logra generar todo esto que él buscó todo esto que a él le gustó desde la empatía con los seres humanos y los personajes hasta crear y trabajar sobre situaciones reconocibles y muy naturales a pesar de que no sé en Jimmy Corrigan te pone un robot por ejemplo que tiene sueños un robot cojo que tiene sueños ese robot cojo que tiene sueños no es más que una alegoría de una situación de incomodidad personal con tu propio cuerpo bueno volviendo a Chris Ware ¿qué es lo primero que publica? nos habíamos quedado en que lo llamaba Spigman costó que lo convenciera y él finalmente acepta empezar a publicar un robot y que empieza a publicar un robot pequeños extractos que él hacía que eran parte de Jimmy Corrigan de Smartest Kid o Nerd o sea el niño más inteligente sobre la tierra y esta historia de un robot que aparecen después en la gran publicación que va a hacer de Jimmy Corrigan un pequeño fragmento que dudo que muchos lo vayan a conseguir así como rápido yo quería decirle a nuestro público que le recomiendo encarecidamente ah no están en el otro en el Acme Novelty le recomiendo encarecidamente que a medida que van escuchando esto revisen en internet algunas imágenes sobre lo que sobre lo que estamos conversando tú igual puedes colocarla por lo menos por ahí voy a retar por favor por favor no sé qué malo pero hay internet abierto es sábado Rodrigo tienes todo el domingo por ahí sí te dije que tengo que hacer tres apelaciones hoy día estuve trabajando todo el día ese es el tema de hecho hoy día me va a costar probablemente a las dos de la mañana editando el video porque lo quería dejar editado hoy día porque mañana tengo que trabajar todo el día que es domingo tengo que trabajar todo el día terrible bueno en el que tú tienes él publica estas pequeñas historias que son de una página y hace mucha referencia muchas veces a la comic strip a los sunday de los comic strip es decir la tira diaria que se publicaba el domingo que se publicaba entre media y página completa en un diario y que permitía más desarrollo eran colores tenía el título del personaje de cierta forma su fuente de inspiración más directa del comic strip en cuanto a la forma en que representa porque como dijimos sus primeras referencias y que lo impresionaron mucho estaban puestos en estos comic strip clásicos de gran calidad los comics en su inicio no eran no había mucho por lo tanto los filtros que te llevaban a ser publicados eran más altos y solamente llegaban obras de calidad reconocible de hecho la sindicatura ese era el tema que tenía no podía publicar cualquiera con un sindicato de autores sino que tenía que cumplirse en estos niveles básicos estándares básicos de contenido de calidad y para eso habían editores que escogían a los autores que podían entrar o no a determinados sindicatos Charles M. Schur tuvo un tema con eso Superman se publica finalmente la forma que se publica porque fue rechazado por todos los sindicatos de hecho el mismo Will Eisner dice en un momento yo lo rechacé yo rechacé a Superman tuve muy mal ojo bueno eso entonces la tira de prensa es su referencia gráfica más directa más evidente y eso se ve mucho de la construcción de páginas que él tiene que como vamos a ver no hace la clásica referencia a la construcción de páginas tipo tamaño carta de la que uno está acostumbrado a leer un copy sino que él suele romper con el formato él publica en muchos otros formatos distintos en la primera época publica en este formato un poquito cuadrado apaisado era un apaisado más como media carta claro como media carta más o menos y él publica esta historia que entre ellas está la de este pequeño niño que se dice el niño más inteligente del mundo aunque nunca las historias son referencias a su nivel intelectual sino que es un niño que es criado por su madre del que vamos a saber eventualmente que es un niño cuyo padre abandonó el hogar nuevamente referencia a su propia historia mira tú claro por otro lado toma a un ratón y un gato que son Quimby y no me acuerdo el nombre de ratón también están en el acto de novelty que son referencia directa a la obra George Harriman quien también deberíamos hablar un día sobre que es el famoso Crazy Cat and Ignatz de gato que era un cómic muy avant-garde en lo artístico estaba muy asociado a la referencia surrealista ese era de los 60 no en 1930 1930 ah yo lo estaba muy mal ubicado 1930 de Crazy Cat de hecho creo que publica entre 19 19 parece y 1940 ya 44 por ahí ya o sea es preguerro preipos de hecho la gracia que tiene es que es Harriman absorbe mucho de las vanguardias artísticas del siglo XX que son este periodo del arte que va desde el cubismo hasta el el surrealismo entre el periodo en el periodo entre guerras el dadaísmo el impresionismo etcétera que es todo lo que buscan es romper la visión del arte clásico claro el cubismo todo lo demás bueno nuevamente les recomiendo para que se impresionen como Chinsen se está impresionando en este momento pueden buscarlo en internet en las páginas de Jimmy Corrigan los que nos vean por TV hagan Zoom y él empieza a agarrar esto y una vez que ya ha publicado bastante con Raw y otros fanzines él empieza a decidir hacer sus propias publicaciones porque a él le inquietaba mucho y le ha inquietado siempre que alguien más tome su obra y la publique ellos por eso digo que claramente una persona que es muy obsesivamente controladora y solamente ese fue el motivo para que él se empezara a autopublicar y parte con una recopilación y parte con su serie de recopilaciones a las que llama de Acme Novelty Library es decir el catálogo de novedades de Acme que hace una cuestión que tú y yo cuando descubrimos que era real casi nos huele a la cabeza para los que no sean más jóvenes tal vez no tienen la referencia de las animaciones de Warner había antiguamente en Estados Unidos un catálogo de una empresa que se llamaba Acme que repartía a todo el territorio de Estados Unidos lo que saliera en el catálogo que iba desde un lápiz hasta un tractor en realidad originalmente el catálogo era para personas que vivían en granjas en lugares alejados pero era efectivamente reparto por correo que en Estados Unidos el correo se toma mucho más gente serio que acá en Estados Unidos el correo norteamericano tiene protección federal tiene una policía especial de hecho tiene una división del FBI directamente dedicada a la protección del correo porque es una de las bases fundamentales de los Estados Unidos porque están en las cartas constitucionales de ellos bueno el resumen es que Acme era esta empresa que lo que hacía en realidad era comprar cosas de otros productores y las repartía en realidad era una repartidora de productos y nosotros por mucho tiempo con mi hermano Francisco pensábamos que era broma hasta que un día nos llegó era la broma que hacía Chuck Jones en el Coyote y el Corrigamino porque el Coyote como recordarán pide todas las cosas que él ocupa para intentar atrapar el Corrigamino y los pide Acme y la marca Acme era en realidad una marca inventada y nosotros pensábamos que Acme era una marca inventada y no como todo y no era una empresa que efectivamente existía en Estados Unidos que se llamaba efectivamente Acme y te enviaba lo que y te enviaba lo que salía en el catálogo lo que pasa es que ellos no producían efectivamente era una especie de proto Amazon o sea era lo que en la actualidad funciona como Amazon exactamente tú sabes ya que hablaste de los carteros norteamericanos y todo además de tener su propia policía su propia política y todo tienen sus propios locos también tú sabes lo que es irse volverse postal o sea going postal que es un término gringo volverse loco y matar a gente porque en los años 70 se produjo mucho 70 y 80 creo se produjo muchos casos de carteros que se volvían locos y llegaban y agarraban una metelleta o algo y empezaban a matar gente por la calle muchos asesinos seriales mataban un poco al azar o sea el Unabomber ha sido el mayor éxito del servicio secreto norteamericano no era un cartero no pero ha sido el mayor éxito del servicio secreto norteamericano y usaba el correo como repartidor de su repartidor de su compa repartido por el correo norteamericano bueno y eso y pensar que en ese tiempo no había los videojuegos de hoy para echarle la culpa a los videojuegos así es bueno y él empieza a hacer esta serie de publicaciones que son recopilaciones de su trabajo que él trabaja compulsivamente entonces produce y produce mucho y que empezó a editar en este formato o sea más que este formato en esta línea de ediciones que una de las gracias que tiene es que siempre cambia el formato para alguien también obsesivo con su biblioteca debe ser un caos porque te encuentras con quien uno tiene un libro como este que es media carta después tiene otro libro o más en un formato tradicional después tiene alguna cosa gigante etc de hecho el novelty que lo tengo acá el novedades acme es más grande más largo que este pero menos ancho wow a ver cuatro cuatro entonces él empieza a hacer estas publicaciones que se empiezan a agotar rápidamente y no, no es mal pensaba que era mal aquí está igual es un librote no, no, sí wow y y él con eso empieza a ganar fama empieza a ganar notoriedad hay otro elemento publica siempre limitado no es que tenga publicaciones limitadas de sus obras publica siempre en limitado por lo que yo estoy leyendo siempre son tirajes cortos o sea de hecho este es como el 139 de 500.000 el número de edición bueno este también tiene acá el número de edición que después lo voy a buscar pero ahora aparece muy pequeña aquí está la copia 58.463 no digamos tampoco que es limitado sí pero a nivel mundial o sea no saca más y eso es el otro tema es que de verdad es difícil pillarlo te creo y él se vuelve un autor relativamente conocido empieza también a publicar en diarios cosa que a él le satisfizo mucho porque finalmente entra a una cofradía de autores de la que él admiró mucho los autores sindicados los sindicados y se volvió parte del sindicato de autores también y también empieza a tomar la atención de Edicas Editoriales bueno cuando él empieza a publicar la ACME Novelty Library empieza a trabajar con Fantagraphics la mejor editorial de cómics del mundo Hablé un poquito directamente de la publicación material de ACME cómo está hecho me llamó muchísimo la atención todo el producto es el producto ¿a qué me refiero? aquí no es que haya una portada el libro es parte de la obra a lo que se refiere Rodrigo y lo que mencioné también antes es fue un accidente para los que no están escuchando está roto y ya no hay más este cómic tiene una hincha de papel encima como esta que ponen cuando el cómic se ha ganado un premio o es novedad o algo así solamente que en este caso esta cinta de papel tiene información y es parte del cómic es parte del cómic es como cuando te dicen que los extras de Watchmen son extras y no son extras y por dentro tiene un cómic y se corta y se cortó porque el uso hace que sea débil y yo lo estaba leyendo y se cortó lo que significa que cuando uno se encuentra con algo así tiene que sacarlo antes no sabía que se debía sacar yo pensé que se iba a romper si lo sacaba este es el momento de la pelea hermano no, si le tiene que regalar otro reempate e incluso para quien no sé si prestaste ese detalle ¿qué cosa? tiene un cómic en el borde no, no lo vi del empate por eso tiene una pequeña historia gente, no lo están viendo pero si es real yo creo yo creo que por eso es bueno que tenemos esta hora al menos y la desmenucemos completa para que veamos el nivel de la evolución de este ser humano ¿qué es esto que tenemos aquí? este es el Like Me Noti que estaba comentando todo el rato el único que se ha publicado en castellano hasta el momento no, el otro también está en castellano hay en inglés creo que vamos en el 23 parece ya, entonces este sí está en español este es el único que está en castellano bueno, no, no según yo es el único no he visto lo voy a verificar al estilo ya este está en castellano al menos se podía encontrar alguna vez lo vi en Shazam hace como años sí y nos encontramos con una obra que en su interior parte con publicidad una de las cosas que tiene Chris Weber es que no solo hace cómics sino que hace publicidad como la que él encontraba en los cómics y es lo que él leía en el sentido el catálogo ACME evidentemente está basado en el catálogo ACME y buen detalle esta publicidad tiene mucho humor como por ejemplo la que más aparece acá grande y la publiqué en mi Instagram hace unos días de comete errores ten hijos y altera para siempre el sabor de la vida eso sí tiene otra publicidad sobre haz cómics y arruina tu vida si te sientes triste solo abandonado haz cómics es el único que te puede ayudar a darle ese sabor ve como tus amigos se dan de vacaciones mientras tú dibujas cómics claro bueno tiene eso que él hace una obra completa desde el empaste como ya vimos que tiene un pequeño cómic en miniatura hasta toda esta publicidad con una cantidad de texto cuando te pones a pensar cuánto tiempo está invertido en cada una de estas páginas bueno es una semana por página es el tema aproximadamente lo que él trabaja el nivel de información que está incluido en el cómic es impresionante es una cuestión que yo pensé que me lo iba a poder leer en la semana y no alcancé es imposible es imposible esta cuestión es demasiado yo pensé que alcanzabas especialmente este es demasiada información de verdad es una cosa que tú por página te puedes demorar una hora si la lees te me llamó la atención amigos escuchando la fascinante historia de cómo convertirte en un artista famoso que bien diviértete dibuja sin clases sin talento arte la inversión la inversión que perdura la gente está dispuesta a pagarte pero primero tienes que enviarnos el dinero sí aquí hace una referencia bien clara a cómo era la forma publicidad en esa época yo me acuerdo que durante mucho tiempo estuvieron acá los Electronics ¿te acuerdas de esas publicidades de Electronics que habían detrás de ciertos libros que le llamo? de Leicarito de Leicarito venía atrás y también venían en novelas con una página completa donde te ofrecían cursos o clases de asuntos el llamado curso por correspondencia que actualmente el curso online y la gracia es que yo me acuerdo claramente que había una publicidad de copia este dibujo y si tu dibujo es suficientemente bueno te regalamos el curso y hace una clara referencia a ese en una viñeta acá donde hace una referencia a ese tipo de publicidad poniendo copia este dibujo y el primer dibujo es bien fácil el segundo es muy simple y el tercero es Digny y era como si tú lo haces igual te vas a ganar el curso gratis bueno me impresionó eso el nivel de información que maneja estamos hablando de que cada página que hay en esta publicación cada rincón está saturado literal hasta el último rincón de todo esto en parte por algunas viñetas en parte por estas publicidades falsas y otros textos estamos hablando de un sujeto que trata de potenciar o de llevar hasta los límites todo lo que él puede hacer esto catálogo de novedades son finalmente compilaciones de las cosas que él iba produciendo como decía cada cierto periodo son como tiradas sueltas se agotan impresionantemente rápido cuando salen uno solamente puede encontrar reventas en estos momentos de los catálogos en inglés originalmente estoy hablando no solamente en castellano parece que no está editado en español el segundo solamente está el primero ¿qué más podemos decir de esto? a ver cosas que a mí me impresionó aquí también está el tema de las bromas hay una hay una clara ¿qué cosa? esto como entre astrología pero de hecho hay uno que está en el relieve hay una de esas divisiones de capítulo funciona con oscuridad claro también lo subí a mi instagram brilla la oscuridad ese tiene ese tiene relieve porque tiene fluorescencia lo que tú se apaga la luz brilla es muy interesante obviamente eso se referencia a los regalos que venían en esta en estos catálogos que eran planos mapas mapas astrológicos porque el catálogo acme original también tenía referencia a la agricultura en parte en el manaque tenía fechas de salir el sol de la luna todo ese tipo de cosas que eran importantes para los agricultores el original el primero y a mí me dio mucha risa hay una parte en donde empieza a hablar de ser dibujante como estábamos comentando y él ocupa la típica cosa de las esferas con esferas con círculos todos sus personajes son círculos todos sus personajes son círculos hasta el circulito que si ustedes ven algunos dibujos animáticos de la de Disney de la Universal donde aparecía gente que le pretendía enseñar a dibujar a los niños le decían no parte haciendo tres circulitos y después le van a ir y termina con un gato espectacular con bigote lo que es cierto pero es cierto para la animación la animación requiere un dibujo simplificado porque mientras más detalles tú le agregas son más tiempo de trabajo y te dificulta y encarece la animación por lo tanto esa simplificación llevó a que en Disney básicamente quien sienta las bases de la animación moderna trabajen sobre figuras geométricas y la principal figura geométrica sobre la que trabaja por darnos una forma más orgánica es el círculo claro bueno lo que a ti te llama la atención es algo que también hace a Chris Ware peculiar entre sus pares que es el trabajo de organización de la información de hacer infografías que yo cuando yo estudié diseño cuando estudié diseño y me tocó en un momento hacer infografía me di cuenta de la cercanía que tiene la infografía con el cómic del contarte cosas a través de pasos y de secuencias y de establecer la información como unidades de información que son más fáciles de leer para quien está y que uno instintivamente sepa cuál es el camino que tiene que seguir para entender lo que se están contando la primera infografía publicada la primera infografía publicada es la del avance de las tropas de Napoleón hacia Rusia hacia Rusia y cómo se devuelven y su potera retirada que es impresionante cómo funciona esa infografía es la primera publicada y entiendes perfectamente de qué se debe tratar una infografía cómo a través de una imagen te explica todo el camino de las tropas napolénicas y el reto sucintamente es una gran flecha gruesa que avanza hacia la derecha por la parte de arriba de la página sobre la que se van sumando otras pequeñas flechas que hacen más gruesa esta línea hasta que llegan a San Petersburgo y ahí se empieza a enangostar esta línea y después se vuelve un décimo de la línea que era originalmente hacia Francia lo que nos demuestra la derrota napoleónica y cómo fue perdiendo hombres en esa campaña porque ahí el general invierno se llevó por delante a Napoleón el general invierno el que siempre salvaba a la Rusia a la Rodina y bueno eso hace referencia a ese momento histórico de cómo el mayor ejército del mundo pierde sin disparar una sola bala porque es el gran chiste que tiene la calle de Napoleón en Rusia bueno volviendo a Chris Ware cuando él trabaja él trabaja con esta libertad con la que la mayoría de los autores parece no encontrarse cuando trabaja eso es grandioso de él y eso hace que en algún momento te pueda dar vuelta a la página completamente o que él pierda un poco el sentido de la página completa para hacernos estos diagramas con los que nos vamos a encontrar en algún momento o hacernos esta publicidad entre medio parece que fuera fácil y después cuando nos empieza estos diagramas que nos involucran una página doble que parece un ordenamiento pero al final cuando uno empieza a ver se da cuenta que te está contando algo sobre sobre esto diferentes temas y la gracia es que Chris Ware él declara que él no trabaja la viñeta es un error trabajar la viñeta lo que tú trabajas es la página la página completa entonces él visualiza página por página es una persona tremendamente ordenada así digamos cuando él armó una página nosotros podemos ver claramente los márgenes que tiene esa página y cuál es el espaciado que va a trabajar entre viñetas lo que yo te voy a decir es que este autor lo hace ver como si fuera relativamente fácil porque el dibujo es simple uno dice el dibujo no tiene ningún chiste pero cuando uno empieza a ver la cantidad de información que te está dando uno se da cuenta de que es imposible la forma en que él enfrenta el trabajo o sea la forma en que tú dices que enfrenta la página yo creo que es una cosa que él tiene naturalmente y que él no es capaz de darse cuenta que el resto de los hermanos probablemente no lo pueden hacer yo creo que más que simple es claro y lo otro es que al menos lo que yo pienso viendo todo lo que me están mostrando acá estoy como abrumado abrumado de hecho sí ojo yo creo que es una buena palabra para usar con el trabajo de Chris Ward abrumado abrumador sí porque alguien que lo ve de buena primera y dice oye que feo el dibujo oye que simple oye esto no me dice nada es porque no entendió nada porque claramente lo que tú estás diciendo hay demasiadas referencias demasiados detalles más que referencias detalles el mismo se coloca detalles en cada viñeta para que tú logres diferenciar de algún modo el tipo de historia que te está contando y te cuento mi historia porque aquí pareciera que fuera todo igual de hecho en unas páginas que vi acá pareciera que fuera el mismo dibujo y no hay unos detalles en las piernas de un personaje y que te está diciendo algo sin texto es muy muy detallista porque hay una historia en construir historias donde hay una protagonista que le falta una pierna tiene una pierna ortopédica y siempre se preocupa de dibujarla como si fuera ortopédica nunca es igual a la otra oye acá encontré la propósito arruina tu vida dibuja cómics condenate de hecho estos profesionales no revelabas hasta ahora y gratis bueno y ahí te explica el tema de los dibujos por círculo de cómo dibujar y usa ese tipo de dibujos en muchos cómics en muchas tiras que están puestas ahí hay los que nos ven en pantalla grande a la vuelta es muy impresionante de verdad o búsquelo en internet bueno el meollo de esto y el meollo de Chris Ware es ser consciente de que el cómic es un medio que trabaja en relación al tiempo y al espacio y eso es lo que él nos demuestra con esto eso es lo que él nos demuestra cuando nos hace cuatro viñetas o más que parecen ser la misma parecen ser una repetición él lo que nos está hablando ahí es del tiempo cómo el tiempo perdura en un momento él siente y esto es algo declarado por su entrevista que es un error el plantearse el cómic como una película o el plantearse el cómic como televisión pero se dice su visión claro su visión por eso estamos sí por eso quiero recalcar que es lo que él dice en la entrevista que él siente que es un error intentar igualarse a la televisión para producir las viñetas eso hace primero que te olvides de la página y segundo que te olvides que el cómic tiene esta gran particularidad donde tú tienes el tiempo o todos los tiempos al mismo tiempo en una página tú tienes pasado futuro y el presente que es por donde tú te estás moviendo pero funciona todo en el mismo espacio literario hace referencia a ese autor que tú mencionaste que hemos leído que no me puedo acordar ahora cómo se llama que es el que juega en tiempo en las viñetas en donde un personaje de la viñeta superior toma algo de la inferior y lo sube a la superior y rompe el tiempo y el camino de la viñeta no me acuerdo ahora cómo se llama el autor pero usa mucho eso de hecho me recuerda un poco al realismo mágico con la literatura lo que él te muestra no es que sea atemporal sino que el tiempo no funciona en la forma lineal que uno piensa que tiene que funcionar el tiempo es de todo menos atemporal el trabajo en el tiempo creo que es una de las principales gracias que uno puede encontrar con él que no hay nada puesto al azar ni no hay nada irregular dentro de su trabajo él establece cómo funciona la lectura de lo que tú estás viendo y una de las formas que tiene para establecerlo es también el uso del color una de las particulares que tiene él es que tiene un color muy definido una paleta cromática muy definida y que funciona comunicándote no solamente funciona para decirte que está dentro o afuera de un lugar sino que además de que está dentro o afuera de un lugar es cierta hora del día cierta época del año ciertos productos con los que te encuentras aparte de eso los colores que él usa tienen que ver con la parte emotiva que estaba tratando de explicar también Rodrigo o sea si te lo dan un tono amarillo es porque está reflejando un sentimiento y no necesariamente porque se le ocurre pintor amarillo el tipo no deja nada de hacer es increíble y el otro el gran estudio gráfico que tiene porque el uso de la tipografía los logos las referencias que tiene a toda la publicidad que había en Estados Unidos durante toda la existencia de Estados Unidos básicamente es impresionante a mí esa cuestión y que a mejor todo encaja eso es lo más impresionante que tiene en este trabajo sí la obra maciza en cuanto a eso a que tú no le puedes encontrar falla dentro de la propia propuesta que él hace no puedes decir que en algún momento él se tradiciona a sí mismo algo imposible con la obra de Word quiero pegarme el salto a Jimmy Corrigan de Smartest Kid on Earth gracias por tu regalo si es pelado para ver si cae el año 2005 yo estaba trabajando en mi proyecto de título si lo hemos comentado en aquella época yo estaba muy pegado con Alex Maliff que era mi gran ocurrimento yo en esa época era un lector más de cómic de superhéroes como éramos todos como éramos todos y acababan de llegar la serie de Bendis y Maliff de Daredevil donde Daredevil se autodesen más cara frente a Lampa y él dice que va a ser el nuevo dueño del Hell's Kitchen básicamente el arte de Maliff a mí me llamó la atención por lo poderoso por lo sucio porque era muy expresivo porque era algo completamente distinto a lo que estaba viendo hasta entonces y yo hice mi proyecto de título que era un cómic lo hice basado en eso en mi estudio del proyecto de título yo había leído sobre Chris Ware lo mencioné puse páginas sacadas de internet también hablaba un poco de lo que yo podía interpretar de eso y lo entendía también como un autor importante de conocer eso hasta que llegó a mis manos el día que di mi proyecto de título como un regalo por lo mismo esto que es Timmy Corrigan nuevamente de Smart Ski Donor ese es tu cómic más antiguo del este es mi primer cómic que llegara a mi mano en inglés y me cambió completamente la forma en que veo los cómics si algo peligroso puede tener Chris Ware para quienes nos estén escuchando es que yo creo que puede tener este efecto no creo que lo tenga necesariamente todo el mundo pero puede tener este efecto de replantearte la vida replantearte replantearte como tú te has enfrentado a los cómics exacto y en parte y eso inicia con la primera página la primera página de este cómic que es la recopilación de todos estos cómics que él hizo sobre su vida sobre este personaje que es una representación de él en su juventud y donde aprovechó de hablar de tres generaciones de su familia incluyendo a su tatarabuelo y donde hace una visita a la feria universal de 1903 creo que es en Chicago creo creo que sí la de 1990 ya no me acuerdo la mencioné en el capítulo de Winsor McKay ya bueno este cómic que como dije es un poco de recuperación de eso parte con que está con estas páginas que hablábamos que son un poco de publicidad con una tipografía de tamaño cuatro cuatro puntos que es como la letra chica de un contrato si alguna crítica le puedo poner a él es que yo ayer en la noche leyendo tenía la vista ya cansada porque bajo mucho en el computador y de verdad cuesta leer de repente de hecho curiosamente descubrí que mis antiojos están mal graduados era más fácil leerlos sin antiojos que con antiojos así que mis antiojos están mal graves y después estar todo el día trabajando ponerte a leer eso y estar a las dos de la mañana leyéndolo con ese tamaño de letra en serio es súper difícil debo decir que está en la versión barata está en la versión de tapa blanda antes había salido la versión de tapa dura te doy una anécdota esa del Jimmy Corrigan por mucho tiempo yo pensé que ese cómic que tú tienes ahí era un catálogo tuyo de cosas de diseño onda con un catálogo de tipografía que son cosas técnicas de un diseñador yo pensaba que era eso hasta que un día lo tomé y dije no es lo que yo pensaba porque tú lo tuviste a tu lado porque me demoré un año entero mucho tiempo en su escritorio donde estaban todos esos dibujos donde era un desastre los dos somos un desastre con los escritorios y tenías lápices por un lado en la parte dibujada por el otro y al lado siempre a la derecha estaba ese catálogo o sea ese cómic que yo pensaba que era un catálogo yo pensaba que era como una especie de catálogo de referencia que tú usabas como para ya voy a dibujar esto como lo ya listo y cerraba el libro de verdad eso es lo que yo pensaba es que a simple vista pareciera que fuera eso hasta que un día lo tomé y dije esto no es nada de lo que yo pensaba que era este cómic trae en su página 2 al micrófono un nuevo lenguaje pictórico hace marcas o deja marcas y lo que hace acá a través de un diagrama que parte del dibujo de un gato pegándole a la cabeza de un ratón que es una referencia nuevamente a Crazy Cat e Ignatz el Tommy Jerry original el Tommy Jerry original explicarte el cómic y él te lo explica sin un bueno salvo algunos a través de una infografía a través de una infografía y lo que él hace es decirte que el cómic es un arte secuencial primero ninguna novedad pero que funciona básicamente en dos niveles el nivel del movimiento o la acción y la puesta en escena o la literatura también hay que verlo uno puede encontrar esta página en internet yo mismo la he publicado alguna vez y cuando he hecho alguna clase de cómic o quiero hacer una introducción sobre el cómic la ocupo como punto partida para mí esto casi se transformó en la biblia de lo que significa el cómic esta es la definición la definición de cómic de Chris Ware está acá y eso ya me hizo a mí un acercamiento completamente distinto de considerar cosas que nunca había considerado como autor no como lector claro si uno se queda como lector quizá puede pasar un poco más de alto esto pero para uno como autor creo que te lleva a replantearte muchas cosas como mero lector uno también se replantea cosas sobre el cómic es como ok este hombre lo puede hacer así porque el resto no de verdad es como porque él puede informarme de esta forma tan brutal de una información mastodóntica es un camión cada página con la cantidad de información que te pone y porque el resto no puede que no estoy diciendo que todo el mundo tenga que dibujar igual no yo estoy diciendo porque no me narran similarmente a lo que le hace Jimmy Corrigan es la hora con la que él se consagra si a ver ese cómic fue muy gracioso leí la entrevista en internet que decía que en un momento el cómic tenía más premios que años publicados ya fue una cosa que se publica y fue un batatazo absoluto de crítica entre comillas de ventas porque dentro de lo que el tiraje normal de Fantagraphic que se ha publicado fue Fantagraphic creo que solamente dos cosas la ha publicado fuera de Fantagraphic Fantagraphic es un editor que no se no se caracteriza por publicar mucho número mucho tiraje entonces fue como el cómic más vendido de Fantagraphic por mucho rato era imposible conseguir porque se agotaba de inmediato en cuanto Fantagraphic sacaba una edición y a él le sorprendió absolutamente el éxito fue como ¿por qué? y de hecho él se preguntaba ¿por qué yo gano esto? no es para tanto porque tiene muy poca confianza en sí mismo claramente bueno ahí habla de la humildad que mencionaba es más que humildad yo diría que casi como un complejo de inferioridad dicho esto que ya es una segunda publicación como dije la publicación original era tapadura creo que un poquito más grande que esto tampoco mucho más trae en su parte de atrás un pequeño cómic nuevamente sobre cómo fue el proceso de producción de este cómic que fue mandado a hacer a China como al llegar a Estados Unidos la gente no sabía los vendedores no sabían dónde ponerlo y no sabían cómo venderlo de hecho muchos los confundían y lo ponía y me dio riso cuando mencionaste a Billy Corrigan porque aquí dice que lo confundían con Billy Corrigan entonces lo ponían en música y hace una pequeña aclaración que dice también ganador del American Book Award el premio americano a libros que da el guardián el diario al micro el consumidor notará que estos donadores son generalmente solo otorgados a autores que se han rehusado en aprender a dibujar claro es decir ganó un premio para libros para libros para literatura es un gran tema esta es una de esas obras que trasciende el cómic a tal nivel bueno para empezar es distinto al cómic convencional claro pero entramos en el cuestionamiento clásico porque es material de estudio pero es que obviamente este es el tipo de obras que uno califica como novela gráfica y que hay gente que tozudamente lo califica como novela gráfica para no decir que está leyendo un cómic para sacarlo de ese estante de cómics y poner en un estante libros que es básicamente la razón por la que existe el concepto novela gráfica claro desde el concepto de marketing bueno hablemos que no sé si ya lo mencionamos alguna vez fue necesario en algún momento darle a esto un nombre distinto que se lo da a William Einstein William Einstein el responsable del concepto de novela gráfica porque era necesario diferenciarse al cómic seriado y del establecido de superhéroes hacer una declaración de que esto era diferente esto es diferente esto es otro producto había que hacer una declaración de entrada básicamente para que la gente entendiera que era algo diferente y más allá de que si es un cómic todo lamentablemente después fue mal usado al llamarle novela gráfica al Dark Knight Returns solamente porque te lo compilaban y te lo ponían en una tapadura o Watchmen o otra otra obra que originalmente fue publicada de manera seriada cuando hablamos de novela gráfica es que la concepción de la obra del cómic está hecha de una manera única única me refiero a que un solo número y de una publicación distinta independiente eso es lo que lo hace novela gráfica no necesariamente porque su contenido sea mejor o peor que el resto o te opina diferente o viene igual bueno de hecho si tú vas a internet muchos booktubers y curiosamente muchas booktubers que se pueden leer cómics leen novelas gráficas y estas personas entienden de que no están leyendo un cómic es una novela gráfica pero cuando tú ves que están leyendo Sandman ellos como para decirles fue publicado en grapitas mensuales como cualquier cómic de superhéroes normal aparece el detective marciano en la primera arco argumental y partieron publicidad por dos o tres páginas que venían al final de no sé historias de Batman por eso y aparecen en los catálogos de todo cómic porque efectivamente esto es un cómic ese tipo de personas que parte de la ignorancia entre cómics y también de autoprotegerse creo yo porque como son booktubers son críticos de libros tratan de protegerse a sí mismos como para no salirse del cuadrado porque les pueden criticar entonces no estoy leyendo cómics estoy leyendo novelas gráficas que ya justamente están ocupando el nombre por la razón que existe entonces por eso se los concedo pero el hecho tenía la discusión sí pero exactamente yo sé que en ese punto vienen los comentarios de hecho hasta aquí yo creo que cuando yo creo que nos va a tocar comentar de The Bulletin Story comentar un poquito eventualmente cuando hablemos de The Bulletin Story ahí la discusión va a ser aún más fuerte pero hasta este momento yo creo que lo que le puedo decir efectivamente esto es diferente sigue siendo narrativa gráfica y por lo tanto es un cómic hablamos también que la crítica o los grupos literarios generalmente suelen cerrar mucho del cómic por eso cada vez que un cómic gana un premio literario tiende a ser muy bullado sobre todo por la gente del cómic como lo que pasa con Mouse Mouse ganó un premio de literatura que es el Pulitzer este que ganó el American Hour Neil Gaiman con el sueño de una noche de verano el sueño de una noche de verano de Sandman de Sandman que gana el premio británico a la literatura fantástica y que desde ahí hicieron una cláusula en que se prohibía darle ese premio a un cómic y cambia las reglas para eso de verdad porque les duele mucho hay una charla muy buena que está en internet lamentablemente en inglés aunque se le pueden poner captions con Joe Sacco y Chris Ware esa está muy graciosa muy divertida de ver y donde ah no y hay otra en que lo hace lamentablemente yo había hecho una nota una libreta con anotaciones y me di cuenta que son libros a él bueno hay otra donde él habla solo y donde hace esta referencia de que por un lado el cómic es un arte mediocre porque si eres muy buen escritor te dicen que tú deberías escribir novelas y si eres muy buen dibujante tú eres un artista y deberías estar pintando cuadros en cambio si eres mediocre hace cómics entonces está entre medio no es tan bueno como hacer artista gráfico haz cómic no eres tan bueno como publicar novelas haz cómic y eso lo hace porque hace mucha referencia a que esta obra de él es una novela es tan buena como una novela porque es muy compleja porque excava muy profundo en su estrella ¿de qué se trata? en las primeras páginas tenemos la pequeña historia de un niño que va a ver a Superman a un mall su mamá lo deja ahí un rato él descubre dónde está Superman que en realidad es un actor a mí me tinta que esto es una relación más bien con con Batman por lo que me da la sensación así que Batman de alguna serie de televisión o puede que haya sido un Superman de serie de televisión también es un Superman genérico porque usa antifaz usa un traje amarillo más bien un superhéroe genérico tiene referencia al super ratón también por el color del traje y él está haciendo una pequeña presentación donde se logra ver dentro de lo poco que se logra ver que hay muy poca gente mirándolo entonces debe ser un actor que ya está al borde del olvido es una West antes del reboot de Superhéroe algo así por eso me imagino y su mamá llega a buscarlo retándole así como porque está ahí acá todavía te había dicho que eran 20 minutos y está ahí todavía y este actor lo salva diciéndole que oye pero si tú eres la mamá de este niño que me ha contado maravillas sobre su madre y lo buena que es termina acostándose con ella y al día siguiente ya no está nos habla un poco de ese niño sin padre con una madre que también está tratando de llenar ese vacío se pega un salto de 30 años para encontrarlo de nuevo con este mismo personaje ya un adulto con una vida muy poco plena donde al parecer trabaja en el correo de una empresa completamente insatisfecho con su vida de hecho sus personajes siempre tienen un nivel de insatisfacción con la vida que viven ya en general y bueno él le ha llamado constantemente durante el día por su madre se intercalan entre esos sueños sueños que revelan inseguridad revelan sus frustraciones también de repente él quiere matar a alguien en sus sueños usando referencias gráficas que tienen con la tipografía y la gráfica antigua de la publicidad de los 50 de los 40 hay cosas como de lo mismo que donde ve por ejemplo Andy Warhol de las mismas publicidades que Andy Warhol él las usa para los sueños del personaje bueno de hecho él el personaje viste como si fuera una persona de fines del siglo XIX con unos pantalones que llegan como hasta la rodilla unos calcetas largas una chaqueta negra ese tipo de estilo me recordó mucho el de los chicos de los piratas perdón de Kids and Jammer los chicos del pirata que ellos vestían más o menos así ya y vestían más o menos así en este siglo y era como o sea por favor y al inicio de la historia le sucede algo que es que le llega una carta de su padre de su padre el único padre que ha tenido que abandonó a su mamá y a él cuando él era un niño que está basado en su historia personal y que está basado en su historia personal le pasó a Chris Ware que cuando él empezó a ganar notoriedad con Marcy Tycoming le llegó una carta de su papá de me gustaría conocerte y él acá es lo que refleja eso esta persona tremendamente insegura viéndose enfrentado con mucho miedo a lo que sería conocer a tu padre para el día de gracia en Norteamérica el día de acción de gracia que para el que no sepa el día de acción de gracia es el día que los niños determinan que es para la familia para la familia más que navidad el día de acción de gracia es para la familia donde tú vas a ver a tus familiares que es muy gracioso que los sitcoms siempre saltan el hecho de que los personajes sitcoms no tienen padres siempre los personajes mencionan que hay padres pero no existen los padres hay muy pocas sitcoms donde los personajes tienen padres y cuando tienen padres son uno o dos a todos reventar en Friends solamente conocimos a los papás Geller y a los papás de la Jennifer Aniston ah bueno y a los pseudo padres de Phoebe es que Phoebe no tenía padres y el resto o sea Chandler fue como Chandler si la conocimos si pero mi papá era casi mágico si pues aparece los dos aparece el papá que es transformista y la mamá que es una escritora tipo John Collins no pero claro si de novelas sexuales si por eso como John Collins en su momento si Jeff Fries para cachar lo que está en la historia no pero en Who Me Your Mother no y en y en todo el resto de las sitcoms no hay padres Chiles no tiene padres bueno en todo Disney no hay nadie con padres muy gracias a usted pero bueno el hecho es que los norteamericanos consideran que el día de acción de gracias es para la familia más que la navidad aunque la navidad es más como para la familia íntima el núcleo íntimo acción de gracias es el día en que tú vas a ver a tus padres es el día donde se juntan los primos es el día donde se cura la mitad de la familia y se pelea con la otra mitad de la familia eso es eso es el día de acción de gracias entonces tiene cierto nivel de implicancia mayor como en esos tiempos de pelea y quedan de amigos ahora se pelean y se matan porque el tiempo ha cambiado bueno la historia ocurre con saltos temporales con este paso de la fantasía a la realidad sin aviso sin previo aviso ojo que con la lectura hay que estar muy atento porque si no te si no te das si no prestas atención te pierdes es como un momento estás leyendo algo y pasó algo por lo mismo es una lectura que conviene hacerse relajado esto no es para maratonear ni hacer ¿te demoraste un año? yo creo que me demoré un año porque lo que hiciste fue analizarlo o sea es que de verdad es como en un día tú te puedes leer una de esas infografías que tienes además que como dice Rodrigo la mayoría de los textos son tremendamente pequeños entonces es cansador es súper cansado es súper cansado te obliga a estar muy atento uno lee y llega hasta cierta página y después reprocede y empieza a mirar de nuevo las viñetas porque por chicas que sean las viñetas la cantidad de información o de repente o de repente pasaste de largo una es como espérate leí algo y te devuelves es como ah esto fue lo que leí no si es demasiado minucioso literal es demasiado minucioso es una cosa y los textos la cantidad de texto que tiene es impresionante es una maratón visual y de lectura en todo sentido bueno y entre eso sin mucho aviso te empiezo a contar una historia también de otro niño que pareciera ser el mismo primer niño pero después con el transcurso te das cuenta que no es el mismo que una historia que transcurre a fines del siglo XIX en Chicago con una padre y su hijo que el padre trabaja construyendo algunos de los stands de lo que va a ser la gran feria universal de Chicago que es lo que ya había mencionado anteriormente que es la que había en 1905 ya me acuerdo que era la feria universal acá en Chile se hacía la FISA por ejemplo que eran estamos hablando de una época en que no había conexión global entonces para hablar la primera feria universal que se hizo fue en París así es en París Franción y fue debido a la revolución industrial fue para mostrarle al mundo cuáles eran los avances del mismo mundo que de hecho también tenía que ver con el tipo de ser humano que era la humanidad a finales del siglo XIX era una humanidad que pensaba que ya conocía prácticamente todo que lo había dominado todo hubo un físico inglés que después fue muy desprestigiado en su momento dijo mira nos falta aprender dos cosas sobre la naturaleza y ya lo sabemos todo y entonces aparece Einstein y una de las razones por la que Einstein fue tan resistido Einstein plantea sus primeras teorías en el siglo XIX para cuando recibe el Nobel él llevaba como 30 años peleando para ser reconocido y sus teorías habían sido muy disputadas y hubo mucha resistencia en parte porque si él tenía razón entonces no es que estaba ni equivocado significaba que no sabíamos nada ya porque no es que este era ni equivocado te lo pongo de esta forma con Newton tú no llegas a la luna necesitas que S igual a MS al cuadrado para llegar a la luna porque la gracia que tiene esa fórmula es que la primera es que es una relación entre la masa y la energía es la gran gracia que tiene esa curiosamente la ciencia también había avanzado a un punto en que se habían dado por rechazar y obsoletas teorías griegas como que el átomo la existencia del átomo de partida de un invento griego y su indivisibilidad le llega a romper Einstein diciendo que el átomo si se puede partir y eso es lo que origina la bomba atómica y de hecho también determina que con eso implica que toda la materia está hecha de lo mismo que tiene una serie de derivadas impresionante que la energía es una en todo el universo porque si es igual a m al cuadrado significa que m es igual a dividido por c al cuadrado o sea la masa y la energía tienen una relación directa y por lo tanto si la energía no se destruye solo se transforma significa que la cantidad de energía en el universo es limitada no ilimitada bueno resultado tú con Newton no llegas a la luna con Einstein sí ya y eso significa que no es que estaban equivocados sino que recién a finales del siglo XIX no hayamos llegado al piso necesario para dar el paso que sigue y se dio el paso que sigue y otra vez estamos estancados porque no es posible ir más allá con el conocimiento que tenemos y ahí entran la serie de problemas técnicos del ser humano pero bueno eso el ser humano a finales del siglo XIX entendía que habíamos llegado al punto cúlmine de la civilización era como de aquí vamos a bajar de aquí vamos a bajar porque ya no hay nadie más inteligente que nosotros y por eso una de las cosas que se buscan es generar este tipo de ferias como para mostrar lo ingenioso y grandioso que era el ser humano que dentro de todo las cosas que se mostran ahí eran muy impresionantes eso es la actualidad ¿qué pabellón está construyendo el papá de este niño? el pabellón que va a mostrar las primeras imágenes en movimiento es decir el nacimiento del cine esta Chicago hace para esta ocasión una ciudad completa crean una ciudad completa blanca muy luminosa porque Chicago era como la ciudad luz de Norteamérica un poco un parangón de Francia y de París y su iluminación y esta es una feria que en algún momento fue hasta olvidada porque involucra también una tragedia muy grande en esta feria a este pequeño niño lo dejan abandonado su papá un día lo lleva hasta el techo más alto que había en la feria y lo deja ahí botado y se olvida de él y nunca más lo vuelve a ver así de cruel y real porque esa es la historia del tatarabuelo del bisabuelo perdón de Jimmy Corrigan que es la que se están planteando ahí no habla de que generación tras generación prácticamente se viene a repetir la misma historia de abandono pero en este caso si del personaje en este caso si del personaje creo que también es parte de la historia de Chris Ward lo que nos habla también de una desazón de una tremenda realidad pero una desazón al mismo tiempo que la vida es así la vida es cruel la vida no tiene concesiones con de hecho con cómo transcurre Chris Ward no tiene mucha piedad con su personaje asumo que tampoco la tiene consigo mismo por algo hace el trabajo que hace pero es un punto que yo noté como que no es que haya desesperanza hay desazón eso hay desazón es como mira ya esfuérzate porque hay que esforzarse pero no esperes que las cosas vayan a funcionar por lo mismo el trabajo de Chris Ward ha sido comparado también con el neorrealismo italiano o la con la nueva ola en cuanto al cine que se planteaban los italianos se planteaban mostrar la realidad tal cual es ahora esa realidad siempre era dura siempre era sin concesiones siempre era terrible y y que no tenía mucha piedad con el trabajador que es una forma también muy filtrada de verla uno no puede negar que en la vida hay momentos buenos como hay momentos malos y no sabemos entremedio nosotros nos deja ir viendo un poco que a esta ciudad le incomoda la llegada de extranjeros la llegada de negros nos habla un poco de la realidad racista que era en esa época Estados Unidos pero si lo venciera bueno no voy a llegar hasta el final de lo que se trata de esta historia pero se trata un poco de como él toma esta reunión con su padre que hace muchos paralelos con lo que pasó en la vida real con Chris Ware con su propio padre como dije esto le llevó a Chris Ware a tener el completo reconocimiento tanto de la crítica del cómic como fuera del cómic y empezar a ser llamado en parte porque fue un libro un exitazo al comienzo él tiene toda la hace un poco recopilación de las críticas que se le hace al cómic él se ve abrumado un poco por esto le cuesta aceptar que así el libro se llega a comparar con el Ulises de Joyce el Ulises de Joyce es una obra de comienzos del siglo XX donde James Joyce lo que hace es contar su vida autobiográfica que está hecho como en cinco partes una gracia que tiene el Ulises es que estas cinco partes están contadas todas de manera distinta mientras uno es una novela autobiográfica la siguiente es un libro poemario el siguiente es un libro que está escrito completamente no sé deben ser doscientas páginas escritas como en tres párrafos casi sin puntuación entonces es una obra muy compleja y muy difícil de leer no es para cualquiera evidentemente y claro hay notoria referencia sobre eso lo que hizo Rodrigo también acerca de la referencia que él tiene sobre gráfica antigua es porque Chris Ware no vive con nada moderno él rechaza un poco la modernidad eso es un punto sí porque todo el rato hace referencia cuando le preguntan como tres dos o tres autores clásicos que eran escritor y dibujante de tira de periódico que ya la habíamos mencionado al principio pero no tenía idea de eso es decir él rechaza completamente los leds y todas esas cosas hay una hay una entrevista en tres partes que están hechas por un canal francés donde él muestra la casa hermosa por ejemplo él no escucha la radio él tiene una vitrola él escucha música de una vitrola que es lo que escucha rack time él tiene un piano y él toca rack time se nota eso en toda la forma en que ambienta su obra no hay modernidad en su obra sus juguetes él tiene una figura de Superman pero del Superman de los Fletcher del Superman que no volaba del que saltaba cuyo símbolo cuya S estaba enmarcada en un triángulo yo creo que se sostiene de costar lo mismo que la casa impresionante de hecho le muestra los pequeños juguetes que tiene son todos juguetes de madera labrados a mano una máquina de escribir en el ACME yo creo que se representan a sí mismos los dos personajes que son coleccionistas porque son de esos coleccionistas brutos que entienden brutos no en el sentido tonto sino brutos en el sentido que son brutales en cuanto a que buscan un producto específico Rusty Brown se llama Rusty Brown busca un producto específico una obra específica para completar una colección y tiene que ser de cierta calidad y tiene repetidos de ciertas obras porque no cumplen con la calidad en reguería entonces los tiene como para ser intercambio y no o sea de verdad es una cuestión muy impresionante eso bueno cuando yo leí esto además de lo que ya mencioné como me cambió la vista sobre el cómic yo llegué a pensar y dudé de él de que eran digitales los dibujos y la tipografía él lo hace todo a mano lo único que no hace a mano es el coloreado el coloreado es digital pero todos los dibujos que están puestos ahí todos los textos que están puestos ahí salen de su pluma literal porque él trabaja con pincel y lo debe ser antiguo me refiero usando moldes antiguos sistemas de diseño de hecho sí para dibujar círculos por ejemplo ocupa la plantilla de mecatorma donde están los círculos de distinto tamaño y él aparece dibujando él dibuja con azul con el azul invisible a impresión él trabaja todo en azul y va trabajando directo sobre la página en la charla que él hace con Joe Sacco donde hablan sobre su sistema de trabajo alguien le hace una pregunta él dice que él desechó el guión original el plot como se dice el escribir primero un guión para ponerse a dibujar él empieza a dibujar la página punto de la nada de cero lo que parece un poco increíble pero viendo como a él hay gente que tiene la capacidad de enfrentar la página en blanco directamente y es algo a cualquiera le impresiona que hay gente que tiene esa capacidad 12 años se demora en publicar esta historia en hacerla él tiene un promedio de trabajo de una página por semana que se entiende sus páginas son aproximadamente como de 40 por 50 y no tiene ninguna obra que sea de menos de 100 200 páginas no hay ninguna de lo que estoy viendo ¿cuánto da? ¿ciente y algo? ah claro 104 sí 110 no tiene ninguna que tenga esta en cambio es de 300 creo Jimmy Corrigan de Smartest Kid Owner toda una vida dibujando ahora claro él dice mucho que y es por algo es que él habla del doloroso proceso de la creación porque él muchas veces no quiere dibujar dice a pesar de que todo lo que ama el entrevistador con el que tiene esta conversación le dice pero bueno tú amas dibujar lo que más te gusta sí me gusta mucho pero el proceso de creación es un proceso tremendamente doloroso porque tú dudas mucho cuando vas creando tú te enfrentas a tu propia crítica que puede ser demoledora entonces él dice que pasa mucho tiempo evitando dibujar se para camina hace otras cosas y después vuelve cuando en algún momento siente que ya está listo ahí recién se sienta al tablero y empieza a dibujar por lo que cuando uno de repente a mí me gustó escuchar eso de él porque a uno le pasa también muchas veces intenta hacer evitar hacer lo que tiene que hacer uno también es humano uno también por castina como dicen los gringos bueno si a alguien como él le puede pasar uno no debería permitírselo pero puede comprender que vamos a hacer eso sin culpa bueno de esta su mejor obra vamos a pasar a Building Stories yo creo que vamos a dejarlo hasta ahí porque no va a pillar la hora porque no vamos a no vamos a alargar o sea ojo estamos bien no queda mucho bueno como que no vamos entremos en discusión Building Stories la obra con la que yo conocí a Chris Ware directamente más allá de ese porque claro yo como te dije yo pensaba que era otra cosa me demoré años en cachar ah un cómic en serio yo creo que ustedes se pueden reír de eso pero de verdad yo pensaba que era un catálogo para diseñadores porque además la estética de la portada no es como de un cómic yo pensaba que era eso que era como una especie de catálogo donde tú sacas qué idea cuando yo entendí quién era Chris Ware con esta obra que es Building Stories construyendo historias ¿qué es esto Rodrigo? esto que parece una caja de juego de mesa porque eso es lo que parece sí lo dije por comienzo recopila 14 folletines diferentes de una obra que es una obra completa que yo usando el paralelismo de la música diría que es una especie de álbum sinfónico en donde hay un concepto álbum conceptual claro o sea un álbum conceptual pero no el sinfónico tienes toda la razón es un álbum conceptual no sinfónico y de lujo aparte ya es un álbum conceptual en el sentido que hay un concepto principal que es contarte la historia de entre comillas un edificio y la gente que vive en ese edificio contarte eso a través de diferentes formas de expresión gráfica que son en principio hay tres cómics dos folletos hay fanzine hay corredión hay tira hay una de tapadura hay un desplegado todo eso viene acá y de hecho es que no abrirlo yo lo voy a despegar no prefiero yo no abrirlo bueno entonces como les digo esta fue la obra con la que yo detecté a Chris Ware efectivamente ¿de qué se trata? Golden Story se llama construyendo historias porque en estricto rigor no hay un orden para leer esto que es otro de los temas que hemos conversado sobre sobre Chris Ware la forma en que él enfrenta el tiempo no es que sea atemporal no es que sea atemporal sino que tiene conmigo en los bordes de la caja ¿ya? no es que sea atemporal es que él maneja el tiempo de forma que a mí me recuerda mucho a Cortázar ya a no sé todo lo que es el realismo mágico en la literatura norteamericana ¿esto cuándo lo hizo? latinoamericana ¿cuándo lo hizo? ¿2010? 2010 ¿no es? fíjate lo que estábamos mencionando delante el tema de los artefactos de la hogar la tecnología la tecnología de él es muy antigua no es nueva pero ojo él vive en un mundo actual de hecho eso hace esa referencia porque la historia de ese personaje la ocurre en ese entonces pero vamos a encontrarnos con laptops cubre como unos 20 años de la vida de ciertos personajes cubre más años de la vida del edificio claro Building Stories se basa básicamente en un edificio de Chicago en un barrio de Chicago de tres pisos en donde hay tres departamentos en donde hay un departamento por piso son tres departamentos y te cuentan la historia de las personas que viven en este edificio pero además te cuentan historias cruzadas en donde están la gente que conoce a esta gente que hay en el edificio las historias anteriores y posteriores de algunos de los personajes te lo hacen tanto te lo hacen tanto directa como indirectamente o acá me refiero directa como indirectamente que en algunos momentos te cuenta la historia del personaje en otros momentos te cuenta la historia de otro personaje que habla del anterior y que por lo tanto te está contando cosas que pasaron antiguamente ya hay referencias a la gráfica de hecho extender todo extender todo es ocupar esta oficina completa nosotros podríamos poner las cosas en el suelo y recién podríamos extender todo el producto una idea claro ya todo el producto es realmente impresionante y como digo es una especie ahora entiendo por qué viene en este formato o sea y como digo es una especie de álbum conceptual de rock ya en donde hay canciones diferentes pero que te cuentan una historia un concepto esto es ya te cuentan historias diferentes te las cuentan de forma diferente pero todo buscando una pero sabes que a mí se me imagina que en el proceso creativo él no lo pensó así como como te lo entregaron en este paquete a mí me parece que dijo a ver voy a empezar por esto no hay un orden pero sabes que necesito esto otro no hay un orden y se empezó a dar cuenta que todo esto construye su historia sin que él la haya planeado me imagino y como les explicaba son 14 formatos diferentes de narración bueno building story es un juego de palabras por supuesto en inglés por un lado building hace referencia al edificio y por otro lado a construir por eso habla un poco primero de construir historias quien entra a esto construye la historia porque no hay un punto de partida como tú quieras empezar a leerlo va a estar bien lo puedes ver y por otro lado building como decíamos se hace referencia a un edificio y stories hace referencia a cada uno de los pisos del edificio los gringos dicen story por hablar del piso tanto y eso también hace referencia a como está un poco construido esto como por capas él dice que originalmente esto fue casi hecho por encargo le habían encargado hacer la historia de una mujer y parte también como un reto de algo que le habían dicho cuando él estudiaba que él nunca podría contar la historia de una mujer porque tú eres hombre pero le usó de referencia a su referente femenino que son su madre y su abuela son 14 son 14 formatos diferentes de narrativa gráfica porque creo que la mejor forma de definirle eso 14 formatos diferentes de narrativa gráfica para contar una historia él empieza queriendo escribir la historia de esta niña con una pierna ortopédica pero mientras va avanzando siente que se quedaba corto con eso y empieza a hablar de más cosas ¿por dónde corto con esto? por un lado habla del edificio y curiosamente en el de ella es el edificio que parte una de las fijaciones que él tiene son los espacios que hablábamos de eso al comienzo los contextos para Chris Ware no son ornamentales no son un fondo el edificio es un personaje más y su contexto él refleja en esta historia y en el avance en el tiempo de esta historia un fenómeno que se llama gentrificación que es cuando un barrio que originalmente está muy deprimido es decir está barato no hay mucha hay mucha referencia a Clinton en esa historia por la época claro para el que no sepa Bill Clinton una de las cosas que hizo para mejorar ciertas zonas de ciertas ciudades fue invertir él personalmente dinero para que hubiera reactivación económica parte un poco así este fenómeno de la gentrificación donde a algunos barrios se le intenta dar más vida atraer más gente y que vuelva a resurgir pero tiene un efecto un poco perverso en que este barrio que originalmente tenía una función acá en Santiago pasa particularmente en dos barrios el barrio La Starria y el barrio Italia en el barrio La Starria era un barrio bohemio artístico donde había un par de locales nomás donde vivía mucha artista porque era un lugar barato para vivir y porque estaba cerca de algunos centros como el Bella Arte como la Católica la Universidad de Chile y otros lugares había accesibilidad absoluta podías llegar para todos lados llegar para todos lados y eso lo hacía un barrio relativamente barato y muy tranquilo ¿qué pasó? por darle más vida a ese barrio se empezó a incentivar hubo incentivos para el arriendo en Santiago a comienzos del 2000 y eso llevó a mucha gente y llevó a que muchos inversionistas se interesaran en el barrio y empezaran a comprar propiedad en el barrio para establecer lo que hay ahora que es un barrio con un bulevar con un edificio con mucha oferta gastronómica pero eso hizo que se encarecieran los valores de los terrenos y terminó echando a su usuario y a sus propietarios originales y a sus arrendatarios originales que vivían ahí porque era un barrio tranquilo y fueron quienes le dieron el carácter a ese barrio ¿qué pasa acá también? en barrio Italia pasa con los garages barrio Italia era un barrio mecánico entonces había mucho espacio libre claro habían grandes terrenos no muy ocupados y cuando empiezan a llegar los inversionistas lo que hacen es empezar a empujar a todos los propietarios originales y arrendatarios originales porque no pueden pagar lo que empieza a costar el barrio el barrio se potencia económicamente pero hecha a quienes le dieron el carácter original eso es lo mismo que pasa con este edificio yo creo que el caso más potente de eso ocurrió en Inglaterra en Londres en uno de los centros de la gentrificación en Londres abrieron dos puentes para llegar al centro de Londres y uno de esos puentes iba a un barrio antiguamente obrero de casas de obrero que aparece en una película incluso de casas de obrero que son estas típicas casas que uno ve que son chiquititas de fachada continua Nothing Hill que son angostitos porque eran angostos porque eran más baratos entonces tú hacías este edificio de angostitos que tiene como entre pisos tiene una bajada y está como en la cocina un descanso segundo piso entre comillas que es más bien un 1.5 es el living subes la escalera de camino hasta el baño y arriba hasta el dormitorio entonces tú tienes un edificio chiquitito muy angosto muy muy angosto de tres pisos en donde estaba pensado para obreros obreros con uno o dos hijos no más que eso pero le llega el puente y resulta que ese barrio empezó a quedar a cinco minutos del centro entonces hubo gente que dijo espérate puedo comprar esta casa este departamento que antes costaba que cuesta en ese momento por poner un valor al chileno 50.000 de pesos y voy a estar a cinco minutos desde el centro lo compro y empezaron a comprarlo y el barrio compró cambió completamente de cariz o sea ya no era un barrio obrero era de ejecutivo oficinista yupi que empezaron a comprar también mucho inversionista y cambió completamente el cariz del barrio que fue lo que Nothing Hill es eso es un barrio que tenía un carácter que sí tenía un toque bohemi todo el tema pero no era cool y de repente te ponen en este puente y quedas a cinco minutos del centro y pasas a ser cool porque es muy originalmente era barato hasta cinco minutos del centro compro y pasó a esta cuestión por supuesto alguien que tiene una fijación con el clasicismo como Chris Ware observa esto con melancolía y un poco de pena como edificios antiguos edificios clásicos que es lo que le pasó a este libro se ven un poco a merced de la apropiación inmobiliaria frente al auge de la búsqueda de terrenos y lo que le pasa también a uno de los personajes del libro una mamá cuando ve que el edificio donde ella creció pasa a ser huracose y corre peligro incluso de ser demolido es una historia o sea no es una historia son muchas historias que funcionan en paralelo cada uno de esos 14 formatos de narrativa gráfica que están incluidos no es que te cuenten una historia tampoco te cuentan varias te cuentan una sensación te forman un universo finalmente ahí está el universo cohesionado de Chris Ware que transcurre en esta cajita ahora aquí hay mucha desazona en este cómic bueno ahí entramos en el tema otra vez esto será un cómic opino que sí porque son varios cómics recopilados pero efectivamente efectivamente yo creo que el concepto más cercano es el de la música es el álbum conceptual lo terminaste no ese fue que no leí el 80% más o menos ¿cuánto tiempo te ha tomado? no pero ojo 80% saltándome cosas porque no pero ¿cuánto te ha tomado? ¿cuánto fue? pero apurado lo que estoy leyendo el martes empecé ah pero empecé hasta hace poco lo dejé como hace un mes sí no me dejaste hace rato no hace como dos semanas yo me la compré en preventa ¿cuándo te devoraste leer este? no yo me la tomé relajado un par de meses tres meses no no si es imposible es una pero esto es una obra mucho más liviana que Jimmy Corrigan ¿sí? sí mucho más liviana a diferencia de Jimmy Corrigan donde tú no te enteras para dónde va esto tú ya leyendo uno sabes más o menos para dónde va esto qué clase de tono tiene por mucho que digamos que no es una historia feliz una historia bastante más relajada mucho más suelta de contar pero si tuvieras que recomendar esta y la otra ¿cuál recomendáis? ¿la de Jimmy o esta? Jimmy Corrigan no yo recomiendo ahora yo recomiendo el ACME primero para empezar el ACME tiene otro tono sí pero recopila cosas gente que diga al ACME puede que termine decidiendo que no le guste Chris Ware sí bueno pero hay gente para todo también porque no hay una sola historia hay gente que compra Spawn como siempre lo digo hay gente que habla de Marvel vs DC y nos va bien con eso ya me estáis cayendo bien no invité más a este tipo todo eso es Chris Ware todo eso habla o construye a quien finalmente se transforma en un autor por sobre su obra sí que es este personaje que eso hace que sea tan llamado a convenciones para él Building Story iba a ser un fracaso él siempre ha declarado que él pensó y juraba que Building Story iba a ser un fracaso seamos sinceros desde la perspectiva editorial esto es una obra imposible tú qué quieres que te haga 14 formatos diferentes en una caja y mandar la librería está ahí enfermo o sea en la editorial de las convencionales no por eso esto está ¿cuántos artistas en el cómic lograrán hacer eso? claro ¿cuántos? ¿Nil Gaiman? sí a a a Moore a Moore yo creo que nadie le pasa plata para hacer eso sí no no es que de verdad es como es una obra imposible esto es Fantagraphic también esto es Fantagraphic sí Fantagraphic Fantagraphic y Pentagram que ya deben conocer de su trabajo esto llevó a que Chris Wood fuera tan reconocido para que la revista The New Yorker que hace un magazine tradicional americano intelectual le haya pedido a Chris Wood hacer 14 de sus portadas es decir por más de un año él estuvo haciendo portadas para esta revista que aprecia mucho al al ilustrador y dentro de eso y lo pueden encontrar por YouTube también tiene una serie de animaciones que funcionan muy bien y son muy graciosas que se llaman The American Life donde se le pidió a gente normal común y corriente que contara anécdotas hay una muy buena la primera que vi la cuenta un tipo de hecho son contadas en primera persona íbamos con mi mujer caminando por Central Park y en la vereda al frente vimos a una mujer muy bien vestida de traje que resultó ser Jackie Kennedy y mi mujer le levantó la mano y la saludó y ella devolvió el saludo y nosotros quedamos asombrados entonces ella la saludó como más fuerte y ella agitó su mano más fuerte y nosotros estábamos que así que íbamos a hablar con Jackie Kennedy hasta que cacharon que ella estaba haciendo parar un taxi y después te cuentan que curiosamente resulta que la mujer cuenta la historia distinta no íbamos caminando por Central Park sino por Madison Avenue y yo iba sola y lo más vergonzoso fue que ella fue observada por un grupo de gente que estaba viendo en la otra vereda que ella saludaba a Jackie Kennedy y que al final estaba llamando un taxi entonces está hablando un poco de la memoria lo que tiene building a story que se me estaba olvidando menos mal me acordé de esto es que habla sobre los recuerdos Chris Ward declara que para él es muy importante en la tradición de contar historias como funcionan los recuerdos nosotros funcionamos a través de los recuerdos la historia que nosotros contamos esa objetividad a la que pretendemos llegar no existe es lo que nuestra memoria nos traduce a nosotros y nosotros lo o en el caso de él el artista lo traduce a como él pinta y dibuja cuando nosotros pintamos y dibujamos de una forma también en que nosotros vemos al mundo por eso tiene todo este filtro que podemos reconocer en Chris Ward ese juego con la memoria a mí me pasa mucho con las películas de repente yo estoy seguro que hay un diálogo con una película que dice cierta forma que está en cierto momento y no o sea a veces el diálogo si está en la forma que yo lo recuerdo pero no en el momento que yo pensé que estaba que es un fenómeno bastante normal uno tiende a creer que la memoria de uno es infalible y no cuando tú tienes forma de verificarla tú te puedes dar cuenta de que tu memoria tiende a construir las cosas como mejor se le pega la gana de hecho en una de sus entrevistas lo menciona el tema de cómo tú recuerdas con los años va cambiando totalmente mira el lomo de ese tomito haciendo referencia a lo que quiero ahora ya como que ya pasamos a la parte de cómics quiero hablar un poco de la trascendencia de Chris Wood fuera de los medios del cómic él fue reconocido o se le pidió The Maximus Quarterly Concert que es también un magazine aunque no parezca que sale dos veces al año para el que esté escuchando no solo por Spotify o iVox o iVox perdón Francisco tiene las manos un libro de tapaduras con lomo holandés con una impresión con una filigrana en dorado como un libro antiguo de 1900 de 1800 perdón fácilmente le falta el puro separador rojo de tela y que tiene una sobrecubierta que en realidad es un cómic hecho por Chris Ware que se despliega como un afiche que no sorprende nada que sea un cómic y que además viene también con una filigrana dorada y que es de tamaño mercurio no que tipo más detallista la que hubo tiene una filigrana dorada tiene más mercurio es una hoja de mercurio cuarto mercurio cuarto tú decís o sea tú estás hablando del diario yo estoy hablando del formato o medio mercurio cuando mucho medio mercurio para chile no que tipo a ser editor él fue editor invitado de esta publicación edición que habla sobre cómics y lo invitaron porque él leo reconocidamente un conocedor del cómic obviamente y de hecho parte con una foto de a quien ya mencioné Frank King que era el dibujante de Gasoline Alley que para él es una referencia fundamental en su vida y tiene algo y donde él invita algunos de referentes actuales del cómic aparece Daniel Close entre medio aparece Cram Robert Cram lo habíamos comentado de él Vicente trajo un cómic este creo que es Daniel Close si ¿quién es Vicente? venís dos veces y te subes por el chorro es otro artista del que quizás debiéramos hablar en alguna otra ocasión bueno invita a otro artista contemporáneo y ese también en algunas revisiones aparece ahí Joe Sacco sí algunas revisiones de clásicos también del cómic Chris Ware es un conocedor es un erudito del cómic eso una muy buena definición desde su influencia clásica como ya lo mencionamos Winsor Mackay George Harriman Frank King Charles Tules toda la gráfica antigua la presencia de los artistas y aquí no quiero ver en menos al artista del cómic de superhéroes pero él con los que trabaja son con los independientes los que son dueños completos de su obra responsables completos de una obra y él ha provocado también que bueno yo tengo que decir que si bien se nota soy groupie de Chris Ware incluso me he comprado libros que son ensayos creo que te gustan hechos sobre su obra donde hablan un poco de los temas que él recurre ojo la gráfica de él puede ser que tú inicialmente pienses que es simple pero después te das cuenta después de todo lo que le hemos dicho después te das cuenta de que la complejidad para lograr esa simpleza que eso es un error de concepto mucha gente cree que para lograr algo simple no tienes por qué lo simple lo más complejo exactamente bueno creo que la mejor demostración es Charlie Brown completamente Charlie Brown una tira visualmente muy simple pero que te entrega un ladrillo de información y de contenido y emoción o sea en parte por ejemplo para el que recuerde el capítulo de Charlie Brown vayan a verlo nosotros lo comentamos en su momento por ejemplo en Charlie Brown aparece un niño afroamericano de hace un año aparece un niño afroamericano para el que sepa un poco de Estados Unidos sabrá que en Estados Unidos las escuelas públicas Charlie Brown se dividen por distritos y los niños están obligados a ir a cierta escuela específica según el lugar donde viven no hay opción a no ser que te vayas a una escuela privada que las privadas son carísimas o sea muy muy caras entonces que aparezca un niño afroamericano en Charlie Brown implicaba necesariamente que él vivía en el mismo barrio de Charlie Brown y que los padres de ese niño convivían con los padres de Charlie Brown también porque eran parte de la misma comunidad ese tipo de información son informaciones que este tipo de autores te da solamente con una representación gráfica te puso un niño afroamericano las implicancias de ese niño afroamericano son enormes eso es lo que hace Chris Ware pero consideramos que Chris Ware lo hace casi una vez por página la cantidad de información de ese volumen que a la que accedes de verdad es te devuelvo tú literalmente una biblia la cantidad de información que se maneja es en serio más tontica yo creo que es la calificación más clara es muy grande es muy pesada es difícil de controlar en algún instante a ver si te puedes sentir muy abrumado con la obra en sí misma por algo que Francisco se enamora tanto a Lela por algo que yo no pude Pregunta millonaria ¿a quién le recomiendas tú este tipo de obra? no se lo recomiendo a un lector iniciado yo creo que hay que tener su bagaje y su apertura también de leer cómics hay que haber leído otras cosas si tú a tu vida solamente has leído cómic de superhéroes o de una sola tendencia que no sea independiente te puede costar mucho puede ser un golpe demasiado fuerte e incluso si has leído otras cosas también es demasiada información entonces necesitas un poquito más de entrenamiento en la cabeza creo que en particular que también puede ser traba mía porque yo me llevo muy mal con el digital no es bueno leerlo en digital creo que la experiencia en digital puede ser muy angustiante incluso no 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 porque además como dije no se pone de acuerdo no no es que se pone él escribe y hace el cómic para que lo leas en diferentes sentidos en cierto momento por lo tanto en digital no es imposible digamos que él desde el momento en que piensa en cómic piensa en esto completo en el objeto completo en el libro completo entonces te estás perdiendo de parte de lo que es la obra completa del cómic lamentablemente la mayor parte de su trabajo tampoco está en castellano así que esa es una complejidad sabemos que está sabemos que está el akbe el akbe library el primero timmy corrigan creo que también está en castellano y el story está en castellano y ahora se acaba de publicar rusty brown en castellano también no sé si en castellano voy a regresar buscarle creo que alguien comentó que está en castellano pero yo no lo encontré pero sé que se publicó rusty brown recién el año pasado creo búsquenlo chicos tenso una oportunidad los que andan buscando algo diferente eso hace referencia como decía a rodrigo al lado coleccionista de chris brown rusty brown un niño coleccionista yo también se lo recomendaría como autores a creadores de contenido yo creo que cuando uno es o pretende ser artista te puede dar una visión completa y te puede dar un acompañamiento pero tampoco está bien acompañamiento no es que sea toda la verdad pura y dura porque es su verdad efectivamente de cómo cuenta la historia rusty brown está en español está en castellano en español eso fue lo que se acaba de publicar alguien lo comentó por ahí en uno de los números cuando hablamos de de un mackay parece está editado en reserver books están por lo tanto está fabricar historias está el acme 1 y rusty brown en español para el que lo quiera buscar no lo veo yo que esté en español una pérdida una pérdida que no esté en planeta está en español planeta Agostín y lo tienen también aguanto agotado 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 así es el problema también se agota mucho se agota mucho ahora ojo a ver un momento yo creo que el que quiera hacer cómic o el que quiera estudiar cómic tiene que leer esto pero chicos si tú estás en eso tranquilo asume asume que no vas a llegar a ese nivel rápidamente porque se puede deprimir alguien te imaginas un chico que está yo voy a hacer cómic voy a leer un poco de Chris Ware para saber cómo lo hace leo esta cuestión y es como no puedo hacer cómic yo creo que es un aliciente a mí al menos a mí en particular siempre me resultó muy inspirador leer a Chris Ware uno lo quiere imitar uno quiere ser de hecho este el de Jimmy ya lo he dicho Francisco lo tuvo a su lado un año las tapas están gastadas y están amarillas porque Francisco lo ha leído y releído y revisitado y yo pensaba que era un libro de catálogos de diseño de alguna cosa porque Francisco efectivamente cada cierto tiempo estaba trabajando pescaba el cómic y lo leía y yo pensaba que era eso pero lo he dicho yo creo que si tú quieres hacer cómic o estás estudiando cómic tienes que leer esto pero tranquilo tranquilo no yo de hecho si es que algún día me lo llevo a comprar yo siempre con todos los artistas sea guionista o dibujante o las dos cosas al mismo tiempo siempre me quedo con los conceptos ideológicos de cómo crean ellos su obra y saco lo que me sirve a mí finalmente yo se los puedo dar como consejo así no es que tengas como dice Rodrigo que hacer fielmente esto aparte para llegar a esto son años el tipo se demoró años y lo meticuloso y minucioso que es el tipo increíble ese tema yo no sé si usted quiere vivir la vida de él para trabajar como él no sé no sé si quiere hacer eso pero por lo mismo considero que para un estudiante del ámbito de los cómics del diseño tal vez tienen que leer uno además como interpreta Homero la enseñanza de Moby Dick sé tú mismo hay un Chris Brown se busca ser otra persona exactamente no es necesario que tú seas Chris Ware haz tu propio nombre claro pero es el tema yo creo que es un punto de referencia léanse uno siquiera uno para que sepan de qué se trata a dónde pueden llegar o de qué se trata algo distinto si algo tiene la obra de Chris Ware es que es muy distinta a cualquier otra cosa se parece a mil cosas pero muy profunda no es ninguna totalmente o sea lo dicho toda la referencia a la publicidad clásica es como que ya yo ya he leído estas cosas así sí ponte tú no sé Darwin Kruk me suena como una persona que hace revisitas a las técnicas de dibujo y gráfica antigua correcto Darwin Kruk es más amable él la acerca mucho más llega un punto y dice ok hasta aquí y esto lo vamos a ocupar para hacer el cómic para que usted los pueda leer este tipo no este tipo va para allá y hace lo mismo y como les explicaba aparte que rompe esquema hay referencias o sea no es copia pero bebe hasta de la gráfica medieval ya en algunos momentos lo que es muy impresionante porque lo hace desde la perspectiva del dibujo moderno o sea no es que no es que limite un dibujo de la edad media no él pesca la gráfica como presentaban las imágenes de la edad media y lo aplica en un cómic y lo aplica en un técnico actual y con dibujo actual ahora volviendo a la pregunta de Chinsen además de a los artistas o que pretendan ser artistas si te gusta leer cosas densas aquí tenés si leíste Joe Sacco y te gustó tú dale aquí segunda recomendación ellos son buenos amigos de hecho por lo que se vio por lo que se vio en la entrevista son buenos amigos al parecer o al menos buenos conocidos muy graciosos a ambos y gente que se topa regularmente bueno eso bonito bonito ya hemos dos horas nueve dos horas diez no te puedo creer se pasó volando el tiempo y ahora las noticias en nuestra sección cosas que no hemos visto cosas de las que no sabemos nada bueno creo agradecer este regalo muy buen regalo no es necesario nada más porque me has criticado mucho como que yo estuviera esperando el regalo de ti cuando siempre te he dicho que no me regalo ajá y ya entonces no te hago el regalo no te hago el regalo no querés ninguno del regalo esto fue suficiente regalo no querés ninguno del regalo que te tengo venir a entregar un poco de Chris Ware al mundo no quieres el regalo que compré en junio de hecho lo compré en junio tú sacas esas cosas hay una cosa Francisco tiene muy buena suerte conmigo porque cada vez que quiere hacer un regalo encuentro un regalo para él eso es creerse poco sí pero a ver te encuentro regalos buenos para ti o no sí no me voy a quejar de tu regalo no sé no sé hay una suerte hay una suerte ahí dando vuelta muy rara muy rara siempre que quiero pensar en un regalo para Francisco aparece algo para él wow el universo con fábula compren esto y más encima a precio correcto es como ah mira más encima me alcanza que es lo peor qué coincidencia bueno eso es todo ya gracias Chinsen no gracias gracias por invitar no 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 comento no comento gracias Chinsen por venir yo sé que dos días dos capítulos seguidos es mucho es mucho sé que te estoy exigiendo sé que sé que hay que partir lenta contigo porque la gente se va a preguntar qué está pasando fue chistoso porque la semana me fue preguntando ¿seguro que va a venir? no no le pregunté ayer pero ¿seguro que va a venir? porque yo dije incluso iría yo dije entre dos va a ser muy pesado necesitamos una tercera pata sobre todo para un artista como este y para lo que llamamos a contar entonces dije entre dos y de hecho creo no siento Vicente que fue muy bueno que no hubiera Vicente que no hubiera Chinsen porque si no te hubiera sido una lata hubiera sido una lata absoluta fue un accidente porque necesitamos no y ahí mira hubiesen sido ya cuatro horas de programa por las dos horas de noticia y las dos horas del tema o sea de verdad de verdad creo que fue muy bueno el equipo que salió para este capítulo específico gracias Chinsen yo sé que te agota esto yo sé que es terrible para ti dos días no yo lo disfruto no si a ver otra vez yo si no vengo es porque de verdad no puedo venir de hecho tuve que consultar a los flights de mi comuna a ver si iban a parar las calles y no lo venía me dijeron que no que este fin de semana no iban a hacer nada eso gracias Francisco gracias a ti que bueno que te guste el programa gracias a nuestro maravilloso público gracias público a nuestros auspiciadores no se olviden comentar no se olviden compartir muchas gracias por habernos escuchado chau nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.